Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de RSC Televisión. Esta tarde tenemos programado un seminario sobre una raza muy popular, muy conocida en España y en todo el mundo, como es el Basset Hound. Y para impartir este seminario contamos con la presencia de Mariano Galán, es juez de la raza, juez especialista de la raza y criador con el afijo Morning You Sweepers y con una larga trayectoria dentro de la misma. Ha dado este mismo seminario parecido a este, no solo en España sino en otros países y bueno, esperamos que todos los aficionados a la misma y también gente que no sea de la raza pero que le interese conocerla un poco más a fondo disfrutéis con el seminario. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes, José Miguel. Bueno, pues como de momento yo no tengo nada más que hacer, solo asistir al seminario igual que los demás, vamos a dejar a Mariano para que pueda empezar con su presentación. Vale, muy bien. Bueno, pues lo primero de todo quería dar gracias a Real Sociedad Canina de España y a José Miguel por darnos la oportunidad a los aficionados al Basset Hound a participar en una jornada como esta que sirva para divulgar más la raza, aunque es una raza que es bastante conocida y popular. Realmente en cuanto a inscripciones en la Real Sociedad Canina de España y en muchos países, últimamente está bajando porque no es una raza que sea del todo fácil para tener en una casa. Bueno, en cualquier caso vamos a intentar hoy a dar una serie de pinceladas sobre el estándar del Basset Hound que pueda servir tanto a jueces como a aficionados de la raza pues a poder identificar qué características o qué rasgos que tiene la raza para permitir saber si su ejemplar es de calidad o si desea comprar un Basset Hound en el futuro, pues saber qué cosas o qué elementos debe de mirar. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, el Basset Hound es un sá hueso de patas cortas y que tiene entre sus características principales una sustancia bastante abundante, pero a pesar de esa sustancia importante, es una raza que es de trabajo. Eso es una cosa que iremos viendo a lo largo de la presentación que tenemos que intentar olvidarnos de la imagen que tenemos habitual del Basset Hound como un perro que es para estar en el sofá o sentado al lado de la chimenea. El Basset Hound es una raza que debe de ser capaz de trabajar y por tanto debe tener una gran capacidad atlética y todo lo que es la conformación, su conformación física, se encuentra orientada a proporcionarle o que el perro pueda cumplir con la función que tiene asignada. Entonces, aquí he incluido un vídeo donde podemos ver a varios de mis Basset Hound, pues bueno, haciendo lo que más les gusta, que es salir al campo, correr. Gracias. 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 Bueno, pues ya hemos visto en este pequeño vídeo cómo es un basehound en su propia salsa. Estamos acostumbrados a verlos en exposiciones o incluso estamos acostumbrados a verlo en un montón de anuncios de todo tipo de marcas comerciales, pero realmente el basehound desde sus orígenes fue seleccionado para cazar y en especial la liebre. Hay mucha gente que se piensa o que dice que el basehound es una raza de origen francés. Bueno, los baseshounds o la base del basehound procede de perros de patas cortas tipo base que procedían de Francia, fundamentalmente importados de las jaurías del condelecorto Couture de Cantelé o de Monsieur Lein. Pero, sin embargo, el desarrollo de la raza prácticamente desde que se importaron los primeros perros a Inglaterra se realizó en Inglaterra y ya muy pocos años después de que se importaron los primeros bases franceses, la raza ya se la conocía en Inglaterra como basehound. Y, de hecho, el club de la raza, el club de basehound club, se fundó muy pocos años después ya directamente con ese nombre. Entonces, aunque las raíces de la raza se encuentran en Francia, realmente es una raza inglesa. Y gran parte del desarrollo de la raza en Inglaterra se lo debemos a Everett Millais, que era hijo de un conocido pintor, un pintor pre-Rafaelita, joven Everett Millais, que logró ganar una importante fortuna con su trabajo como pintor. Entonces, Everett Millais era su primogénito y desde muy corta edad mostró interés por la naturaleza. El resto de los hermanos de la familia también desarrollaron buena parte de su actividad profesional dentro del ámbito natural. Por ejemplo, otro de los hermanos, John Wille Millais, fue un importante naturalista cuya obra todavía sigue siendo reconocida y seguida. Bueno, pues el caso es que Everett Millais, al ser hijo de un conocido pintor, era bastante conocido en lo que es la alta sociedad de la época. Y eso permitió que muchas de las personas de la alta sociedad dirigieran sus ojos hacia esa raza de perro con patas cortas que introduje en Inglaterra a Everett. Entonces, en esta imagen lo que he querido es un poco representar que en los comienzos no había grandes diferencias entre los base-hound que tenemos a la izquierda. Estos base-hound proceden de la jauría del señor Walls. Y en el lado derecho tenemos los bases franceses del conde Le Coutou de Cantolet. Como podemos ver, prácticamente tienen los mismos rasgos unos y otros. Aunque en el caso de los base-hound de la izquierda ya llevaban varios años de evolución separada respecto a los bases franceses. Uno de los rasgos significativos del base-hound es la chondroplasia. Realmente es un perro que tiene una cabeza de un perro grande, el cuerpo de un perro también de tamaño grande. Y se da la característica de que las patas son cortas, pero el resto del cuerpo podría ser parecido, por ejemplo, al de un block-hound o al de un sabueso de tamaño grande. En este dibujo que tenemos a la izquierda fue realizado por León Berrier, un conocido criador de base-hound, pero en este caso de base-hound artesiano-normano. Este dibujo, además, aparte de mostrarnos de una forma muy gráfica lo que significa la chondropala, que es la chondroplasia. Hola. Parece que hemos tenido un problema con la conexión de Mariano y en este momento no le escuchamos. Imaginamos que habrá tenido algún problema con su conexión de Internet. Vamos a ver si se puede solucionar lo antes posible. Vemos que ha salido, va a intentar entrar de nuevo. Estos días, la verdad que todos lo estaréis sufriendo, que con la sobrecarga que hay en las redes y eso, a veces tenemos dificultad para hacer todo tipo de conexiones. Vamos a ver si podemos conectar de nuevo lo antes posible con él. Vamos a ver si podemos conectar de nuevo. No te preocupes. No te preocupes. En estos días, con tanta sobrecarga en las redes y todo eso, estamos acostumbrados. Así que no pasa nada. Si quieres, volvemos a meter tu presentación y yo vuelvo a dejaros. No sé muy bien dónde se cortó, creo que en este dibujo, ¿no? Bueno, pues estábamos diciendo que este dibujo que fue realizado por León Berrier, un importante criador de los años 30 de base de artesiano normando, nos muestra claramente los efectos que tiene la condroplasia en el Baselhaun. Es un perro que tiene una cabeza normal, un tamaño cuerpo normal, pero unas patas cortas. Como podemos ver también en esta imagen, podemos ver algunos rasgos de los Baselhaun primitivos de la época, sobre todo en el caso de la cabeza. En este dibujo vemos que un poco la inserción del rabo es un poco baja, el pecho no es demasiado pronunciado, pero la cabeza es una cabeza de gran calidad, una cabeza primitiva de gran calidad que en muchas ocasiones está perdiendo los Baselhaun modernos. Bueno, uno de los principales inconvenientes o efectos secundarios que tiene la condroplasia en el Baselhaun, la condroplasia es una enfermedad que afecta al desarrollo de los cartílagos. Esto hace que aquellas partes del cuerpo que puedan tener o que puedan depender del desarrollo de este elemento del cuerpo, los cartílagos en el caso del Baselhaun son propensos a tener problemas en el Baselhaun y en general en todas las razas tipo base. Y uno de los puntos débiles es todo lo relacionado con articulaciones y la parte de la caja torácica donde abunda más la presencia de cartílago, que es en la parte inferior de la caja torácica. De esta forma suele ser bastante habitual que en los Baselhaun la caja torácica no sea del todo regular, presente deformidades o sea un poco más corta de lo que debería ser, etc. Y de hecho, aunque en el caso del Baselhaun no se indica que sea una falta descalificatoria o una falta muy grave, en el estándar, en otras razas famils cercanas como el Baselhaun artesiano normando o el Baselhaun azul de gascuña, la presencia de deformidades en la caja torácica de importante entidad puede suponer una falta muy grave o incluso descalificatoria. Otro de los rasgos significativos o que son identificativos de la raza Baselhaun es el frente envolvente. A diferencia de la mayor parte de razas caninas, donde las patas delanteras caen como una columna, desde los hombros caen de forma vertical hasta el suelo, En el caso del Baselhaun, tanto la escápula como el húmero como la parte inferior del brazo van haciendo un envolvente alrededor de la caja torácica, que en el caso del Baselhaun además es una caja torácica bastante voluminosa, y permite que las patas se sitúen justo por debajo de su cuerpo. Eso ayuda a sostener el voluminoso cuerpo que tiene el Baselhaun y le ayuda a alojar también una caja torácica de un volumen importante que permita al perro desempeñar su función cinegética sin problemas. Entonces, como estamos diciendo, todo lo que es la función que debe cumplir un Baselhaun es lo que ha condicionado la estructura del Baselhaun. Entonces, por ejemplo, el porte del rabo debe ser en forma de sable para poder facilitar la localización del perro cuando se introduce entre vegetación abundante. Mucha gente se piensa que en el caso del Baselhaun la punta del rabo debe ser color blanco. Bueno, pues no es cierto. Es cierto que la mayor parte de ejemplares tienen la punta del rabo de color blanco, pero a diferencia del estándar del Beagle, donde sí se exige que la punta del rabo sea de color blanco, en el Baselhaun no es obligatorio. Que tenga la punta de color blanco. Es habitual, pero no es obligatorio. Por tanto, si alguna vez vemos un Baselhaun con la punta del rabo completamente de color, no significará que haya que penalizarlo o que no sea un Baselhaun puro ni nada de eso. Simplemente que tiene la punta del rabo del mismo color que el resto del cuerpo. Cuando el perro baja la cabeza, en principio, la presencia de arrugas tampoco es una cosa caprichosa. Las arrugas lo que hacen es, ayudan a proteger en cierta medida los ojos, de que se puedan introducir objetos, espinas o ramas. El frente envolvente, como ya hemos dicho, soporta un cuerpo bajo y pesado. Ayuda a que las patas soporten el cuerpo y puedan ayudarle a moverse en el terreno durante largas horas. Las patas macizas, como hemos visto en el vídeo introductorio que realice de varios Baselhaun, lo que le proporciona estabilidad unido al hecho de que el Baselhaun es un perro con el centro de gravedad muy bajo, eso le permite hacer, prácticamente, que sea un perro todoterreno. Puede descender por pendientes pronunciadas, puede bajar por piedras bastante empinadas y resbaladizas. Los cuartos traseros. Los cuartos traseros del Baselhaun tienen una importante musculatura. Si lo vemos desde detrás, tiene lo que se llama forma de manzana, toda la parte trasera, para alojar una potente musculatura que permita al perro impulsarle con potencia. El pecho prominente y una caja torácica larga, lisa, redondeada y bien echada hacia atrás. Eso es lo que nos proporciona una carga en capacidad pulmonar y poder disponer de un corazón potente que pueda bombear sangre y oxigenar todo el cuerpo durante largas horas. Las orejas largas y colgantes. Lo que ayudan es a remover las partículas olorosas del suelo y conducirlas hacia la nariz. De esta forma se concentra más todo el rastro que está siguiendo el pelo. El pelo es un pelo corto, pero también con abundante grasa que cuando vive en nuestra casa en Baselhaun suele generar problemas de olores importantes por la presencia de esta grasa. Bueno, pues esa grasa lo que hace es proteger al perro frente a la humedad y frente a las temperaturas bajas que pueda haber si estamos trabajando a primera hora de la mañana con ellos. La angulación delante y trasera. En ambos casos es de 90 grados. Eso lo que le hace es que ambas angulaciones estén equilibradas y le pueda proporcionar un movimiento continuo sin aparente esfuerzo. La nariz debe ser grande con las ventanas bien abiertas que pueda permitirle adquirir una gran cantidad de partículas olfativas. Y finalmente el cuello debe ser largo y arqueado que le permitan al perro poder pegar bien el suelo a la nariz mientras trabaja. En cuanto a proporciones, el estándar, a diferencia de otras razas bases cercanas como el base de artesiano normando o el base de azul de gascuña, no nos dice ninguna orientación en las proporciones que debe tener ni tampoco en el espacio que se debe mantener entre lo que es la parte inferior del cuerpo y el suelo. En ese sentido es un estándar muy inglés. Lo deja todo, es muy minucioso en cuanto a la descripción de todos los elementos que debe cumplir un base de haum y muy descriptivo, pero en muchos casos lo deja abierto a la interpretación de cada uno. Y uno de estos es las proporciones. Entonces, aquí he incluido varias posibles proporciones que puede tener un base de haum. En muchos libros es habitual ver la proporción 2.1, que es la que tenemos en la esquina superior derecha, pero si vemos en el dibujo, vemos que realmente es un poco exagerada, nos sale una cosa un poco más bien monstruosa. La proporción 1.6.1 que tenemos en la parte inferior izquierda, nos proporciona un perro más bien corto y digamos que posiblemente la proporción correcta debería estar entre 1.75.1 o 1.85.1. La 1.85.1 sería muy similar a la que piden para el bases azul y el bases artesiano, que es una proporción 5.8. Pero en cualquier caso, no debemos tomarnos en serio las proporciones, simplemente el estándar nos dice que es un perro de cuerpo alargado. Es lo único que tenemos que mirar. No tenemos que obsesionarnos de si cumple unas determinadas proporciones. En cuanto al balance, bueno, pues lo importante es que al observar un base haum, veamos que las diferentes partes del cuerpo encajen entre ellas suavemente y de forma armónica. Eso nos va a transmitir la impresión de que nos encontramos hacia un ejemplar bien balanceado. ¿Y qué rasgos definen el tipo en el base haum? Bueno, pues hay una serie de rasgos que nos permiten identificar y relacionar con la raza que nos encontramos en un ejemplar que cumple o que se encuentra dentro del tipo que esperamos para un base haum. Para mí es muy importante. A simple vista, nada más ver al perro, nos debe mostrar que es un perro que si, aunque no esté entrenado para cazar, porque muy pocos bases haum están entrenados para cazar, pero sí que nos dé la sensación de que si nosotros salimos de la exposición, vamos a poder soltar al perro en un monte y va a poder estar cuatro o cinco horas corriendo por el monte. Eso nos debe de transmitir esa sensación el perro. Si no nos transmite esa sensación el perro, es un base haum que está fuera de tipo. Por ejemplo, las orejas deben de ser largas, es otro de los largos distintivos de la raza. Con el cambio del estándar que se hizo en el año 2010, antes se pedían orejas considerablemente largas, ahora se piden simplemente orejas largas cuya longitud se extiende un poco levemente más allá de la punta de la nariz. La cabeza, la cabeza debe ser una cabeza típica de esa hueso, bien abovedada, con alguna protiborenza ocipital bien marcada. Orrugas tan borladas de la cabeza son necesarias, sí, porque van a proteger a los ojos de cuerpos extraños, pero no debe ser exageración. Se deberían admitir dos pliegues de arrugas al lado de la cabeza. Más de dos pliegues es exagerado. El cuerpo no debe ser demasiado pesado. El estándar nos pide que tenga sustancia, o sea, debe tener huesos fuertes, huesos anchos, pero eso no significa que el perro esté gordo. Muchas veces se confunde sustancia con grasa. Y luego también, aunque el base hand es un perro de corta estatura, la parte inferior del cuerpo no debe estar demasiado cerca del suelo, porque eso le impediría realizar adecuadamente bien su función. La forma debe ser rectangular, como hemos visto anteriormente. El esternón debe ser prominente, que es un largo que cada vez se está perdiendo o se está dejando de ver más con la frecuencia que sería deseable. Y la línea dorsal debe mantenerse a nivel. Debe estar a la misma altura en la cruz y en la grupa. En cuanto al balance, bueno, pues los rasgos que definen un buen balance en el base hand, todas las partes deben encajar de forma armónica y suavemente. Nos debe mostrar un perro elegante. A pesar de la sustancia que tiene y de ese aspecto más bien torpón, nos debe mostrar un perro atlético, un perro ágil. La cabeza es lo suficientemente grande en proporción al cuerpo. Y además debe ser masculina en el caso de los machos y femenina en el caso de las hembras. El cuello debe ser arqueado, más bien largo. Debe encajar suavemente entre las escápulas sin mostrarse, sin incorporarse, sin juntarse con el cuerpo de una forma abrupta, evitando que haya una gran abundancia de arrugas en la zona donde se inserta el cuello con los hombros. Las angulaciones delanteras y traseras, como hemos dicho, equilibradas y de 90 grados delante y detrás. La longitud de la escápula y el húmero debe ser similar. Los hombros no deben encontrarse muy adelantados. Si están muy adelantados, nos mostrará un cuello demasiado corto y también que la protuberancia de la quilla, del esternón, nos parecerá que no es demasiado saliente. Los cuartos musculados, ya lo hemos comentado, la forma de manzana vista desde atrás, bien musculados y fuertes. El rabo debe tener forma de sabla. Y la altura no debe ser superior a 38 centímetros. La cabeza del Basset-Hound. El Basset-Hound, como dicen muchos jueces y muchos amigos míos, es una raza de cabeza. Si nosotros vemos un Basset-Hound, una foto de la cabeza, debemos poder saber claramente que es un Basset-Hound. Si nosotros vemos un Basset-Hound, vemos la cabeza y dudamos que puede ser un sabueso español, un base de artesiano normando, o cualquier otra raza de sabueso similar, es que no es un buen Basset-Hound. Tiene una cabeza muy típica, con unos rasgos que son únicos dentro del Basset-Hound. Entonces, ¿qué rasgos debemos de ver o de buscar en una cabeza buena de Basset-Hound? Los planos superiores deben de ser casi paralelos. Cada vez es más frecuente ver perros con los planos muy divergentes. Sería similar a la cabeza de un sabueso español. El stop, algo marcado. Ni demasiado marcado, ni demasiado poco marcado. Protuberancia cipital debe ser prominente. En un Basset-Hound debe estar siempre presente la protuberancia cipital, igual que ocurre en muchas razas de sabuesos. Los belfos cumplen ampliamente los labios inferiores, los ojos de forma romboidal. Ya veremos un poco más adelante. Bien, de forma romboidal, pero sin que ello comprometa la salud del perro, la salud ocular del perro. Orejas de inserción bajan. La longitud de las orejas, como ya hemos comentado hace un momento, deben de superar levemente la longitud del hocico. No buscamos ya Basset-Hound con las orejas larguísimas. No, simplemente con orejas largas. La nariz, de gran tamaño. Debe mostrarse una nariz bastante grande, con las narizas bien abiertas, con las ventanas bien abiertas. Y, finalmente, la mordida en tijera. En este sentido, aunque entre el estándar del Basset-Hound, de la FCI y también del Kennel Club, que es el mismo, y el estándar del American Kennel Club, una de las pequeñas diferencias que hay entre ambos estándares es la mordida. En el caso del American Kennel Club, el estándar admite tanto la mordida en tijera como la mordida en pinza. En el caso del estándar del FCI, desde los años 80 o así, que se hicieron los cambios anteriores a los últimos cambios, antes de los años 80 se admitía la mordida en tijera y la mordida en pinza, ahora ya solamente mordida en tijera. Bueno, principales aspectos para recopitular de esta primera introducción. Nos debemos fijar mucho en la cabeza, el frente envolvente, angulaciones delanteras, el tren posterior, las angulaciones traseras, la línea dorsal y luego tres rasgos que no se pueden apreciar a simple vista. Por un lado, bueno, sí se pueden apreciar, pero no están vinculados a ningún rasgo determinado del cuerpo. Por un lado es el movimiento importantísimo en una raza de trabajo como el Basset-Hound. El temperamento, debe ser un temperamento afectuoso y nada tímido. Y la armonía, cómo encaje todos estos componentes dentro del perro. Capacidad de trabajo, ya lo hemos comentado. El estándar, el trabajo en el Basset-Hound, su actitud para el trabajo es tan importante o así lo consideran los que redactaron el estándar, que no aparece ni más ni menos que en siete lugares distintos del estándar. Un estándar que además no es demasiado largo, aparece mención a su función como perro de rastro. Por tanto, como ya hemos dicho, al ver un Basset-Hound, nos debe mostrar un perro con capacidad atlética que pudiera tener o desempañar su función como perro de rastro para liebre durante varias horas. En ese sentido, me gustaría también hacer un inciso porque últimamente ha circulado por ahí varios vídeos de una jauría de Basset-Hound que supuestamente se dedican a la caza de jabalí. A mí me parece eso, por un lado, que no entra dentro del estándar porque el Basset-Hound de toda la vida se ha usado para cazar liebre y, por otro lado, una temeridad y una falta de respeto hacia los perros porque un perro de talla corta como el Basset-Hound poner sus órganos vitales expuestos a la altura de los colmillos de un jabalí, pues a mí, sinceramente, me parece una temeridad. Y debemos de evitar esas cosas. El Basset-Hound es un perro de trabajo, sí, pero es un experto en la caza de liebre, no es un experto en la caza de jabalí o de otras especies cinegéticas. Si queremos cazar jabalís, existen razas con una mucha mayor actitud. En España, por ejemplo, se usa mucho el Grifón Azul de Gascuña, que es un perro buenísimo para cazar jabalí o podemos recurrir a otras razas de base del Sabueso Español, también es un perro que está mostrando una gran actitud para la caza de jabalí o las razas tradicionales de Francia, Poetebank, Gran Anglo-Francés o otras razas como el Gran Azul de Gascuña, que son perros de talla alta y, por tanto, si el jabalí arremete contra ellos, es más difícil que les pueda causar daño en los órganos vitales. Bueno, como mencionaba antes, hasta en siete lugares el estándar nos habla de la capacidad de trabajo que debe tener un Basset-Hound. Yo lo quiero recaptar. Entonces, la clasificación FCI nos dice que tienen que tener pruebas de trabajo. En el resumen histórico nos dicen es un perro capaz de cazar su presa natural, la liebre, con persistencia y a un paso relativamente lento sobre grandes distancias. Cuando nos habla de la apariencia general, nos dice que es importante tener en mente que es un Sabueso de trabajo. Cuando nos hablan del comportamiento, es un tenaz Sabueso de antiguo linaje que caza venteando la presa. Cuando nos habla de la línea inferior, permita que el perro se mueva libremente sobre todo tipo de terreno. Cuando nos hablan del movimiento, es importante asegurar que el perro pueda realizar su trabajo. Y cuando nos habla de las faltas, haciendo mención a que no deben evitar que la capacidad del perro para realizar o no debe interferir la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. Por tanto, no nos olvidemos, aunque muy poca gente que hace con Basset-Hound, nosotros como criadores y como jueces tenemos la responsabilidad de criar o de valorar los perros de acuerdo a su actitud para el trabajo. No lo podemos hacer dentro del RIN, pero sí, viendo sus características físicas, debemos favorecer esa actitud hacia el trabajo. Aquí tenemos dos ejemplos de Basset-Hound que tendrían un buen balance con un excelente tipo. Bueno, ahora ya, tras esta introducción general, vamos a ir haciendo, profundizando más los diferentes rasgos que tiene el Basset-Hound. Empezamos por la cabeza. Como ya hemos dicho, la cabeza del Basset-Hound, el Basset-Hound se caracteriza por ser una raza de cabeza, por así decirlo. Rasgos importantes que hay en la cabeza. La parte superior del hocico se encuentra casi paralela a la línea superior del cráneo. Casi paralela. Por tanto, paralela nos debería valer. Lo que no nos vale es muy divergente o muy convergente. Y, sin embargo, cada vez estamos viendo con más frecuencia Basset-Hound con las líneas de la cabeza divergente, que se parece más o que nos recuerda más a la cabeza de un saboso español, donde el estándar expresamente nos pide unas líneas divergentes que a la cabeza de un Basset-Hound. Sin embargo, esos rasgos del paralelismo, aunque en el caso de las bases artesianos no se pide expresamente que los planos de la cabeza sean paralelas, sin embargo, se ha conservado muy bien ese rasgo. En la mayor parte de los bases artesianos podemos ver como los planos de la cabeza y de los hocicos son prácticamente paralelos. La frente puede tener una pequeña cantidad de arrugas, pero sin exageraciones. Cuando baja el perro la cabeza, el stop es algo marcado, el cráneo tiene una forma obvedada, no nos olvidemos de la protuberiencia cipetal que debe estar bien marcada. Aquí tenemos un ejemplo de cabeza de macho y de hembra. Sí que es cierto que la cabeza de las hembras a veces no son del todo femeninas, pero sí que a simple vista una hembra nos debe resultar femenina. Debemos poder saber, aunque no veamos sus órganos sexuales, qué se trata de una hembra y en el caso de los machos lo mismo. Como hemos dicho, en el caso del base jaón, además, el estándar es dentro de la vaguedad que suele tener en la mayor parte de su redacción, que deja cierta libertad en cuanto a la interpretación, en la descripción de la cabeza es una de las pocas partes del estándar donde es bastante preciso sobre cómo debe ser una cabeza. Por tanto, lo tenemos que respetar. No podemos decir, no, es que el base jaón, el estándar es de bastante, es interpretable. Bien, sí, muchas de las cosas que vienen son interpretables, pero ojo, en la cabeza no, porque además lo dice de una forma muy precisa. Dos indicaciones importantes. La parte superior del hocico se encuentra casi paralela a la línea superior del cráneo. Casi paralela significa o bien paralelo o casi paralelo, pero no muy divergente ni muy convergente y deberemos penalizarlo porque estará afectando al tipo de la cabeza. Y luego, la parte superior del hocico no es mucho más larga que la cabeza. Eso que nos está diciendo, que tanto el hocico como la parte superior de la cabeza deben de tener una longitud similar y en todo caso, un poco más larga, pero no nunca más corta. Por tanto, el base jaón con hocicos cortos lo debemos penalizar. Base jaón con hocicos algo largos o ligeramente largos no es penalizable. La cabeza del base jaón, la protuberancia occipital. En esta foto lo vemos perfectamente. Los tres ejemplares tienen como una especie de chichón en la cabeza. Bueno, pues esa es la, para los que no están acostumbrados a las razas desagüesos, pues esa es la protuberancia occipital. Es un rasgo característico de buena parte de las razas desagüesos y también del base jaón. Paralelismo, ya lo hemos comentado. En el medio tenemos un ejemplo de cómo deberían ser las líneas en un base jaón correcto, las líneas de cabeza y hocico. En el caso de la izquierda tenemos un perro con planos convergentes. Sería similar o nos mostraría un perfil de cabeza similar a un pointer y en el largo no es casi, yo hasta ahora casi nunca lo he visto en un base jaón. Una velví uno, incluso con con lo que es el perfil cóncavo del hocico, pero no es nada frecuente. Sin embargo, sí que es muy frecuente los planos divergentes. ¿Qué problema hay con los planos divergentes? El problema es que, en general, las cabezas con planos divergentes son cabezas que estéticamente son bonitas. son llamativas, no resultan feas, incluso es parecida a otras razas desabuesos. Pero el hecho de que algo sea bonito no quiera decir que cumple el estándar. Entonces, si somos exigentes en otros rasgos del estándar, como evitar que tenga el pelo largo el perro, ¿por qué no debemos de ser exigentes con los planos? Bueno, pues es importante que lo seamos. Ya veremos un poco más adelante también cuando hablemos de la nariz romana, que es un rasgo que en muchos casos incluso se favorece cuando el estándar no nos dice nada al respecto. En cuanto al stop, el stop correcto debe ser algo marcado. Si tenemos el stop demasiado marcado, la expresión del perro nos recordará a un San Bernardo o a un Terranova. y si el stop está poco marcado nos recordará el perfil de la cabeza en cierta medida a una raza del Hebrel. Entonces, bueno, no suele ser habitual. En caso de ese, lo que más se suele ver es perros con el stop algo más marcado de lo deseable. El stop poco marcado no es algo demasiado frecuente. La longitud del hocico, ya lo hemos comentado antes. En todo caso, el hocico debe ser, debe tener la misma longitud que la parte superior de la cabeza y en todo caso, un hocico largo se puede admitir siempre y cuando sea un poco más largo, pero un hocico corto en ningún caso es admisible y deberá ser penalizado en su caso. Defectos relacionados con la forma del hocico. Pues tenemos la nariz de águila, bueno, a la izquierda tenemos un ejemplo de cabeza correcta, siguiente es nariz de águila, luego tendríamos nariz romana y finalmente la nariz cóncava. De todos estos tipos de narices yo las he visto alguna vez en exposición, pero, importante, la nariz romana, hay mucha gente que le gusta ese tipo de nariz, está bien, pero no nos lo está pidiendo el estándar. El estándar nos dice que la línea del hocico y del cráneo deben de ser paralelas. Una línea paralela no puede ser curvada, por tanto, nariz romana no debemos penalizarlo en el censo, porque al final es un rasgo más bien cosmético que otra cosa, no afecta la función del perro, pero en ningún caso lo que debemos hacer es favorecerlo, porque nos dé la impresión de que el perro muestra una cabeza más noble. No, en todo caso, nariz romana hay que penalizarla, no favorecerla. En otros estándares de razas bases como el base azul o el gran base de Crifon-Bendén, el estándar sí que pide expresamente que el hocico debe ser arqueado. Bien, en esas razas lo pide, buscamos una nariz romana, en el base jaun no la estamos buscando, por tanto, debemos penalizarla. La región facial, bueno, la trufa, como en todos los aguesos, son con las ventanas anchas y bien abiertos. El hocico, la apariencia del hocico debe ser delgada, pero no puntiaguda, debe mostrar grandes labios. Los labios, los bélfos de los labios superior cubren considerablemente la parte inferior de la mandíbula. Los ojos deben tener la forma romuidal, pero no deben ser ni prominentes ni hundidos. La expresión que debe mostrar es calmada y seria. Las orejas, un largo distintivo, deben de ser de inserción baja, justo por debajo de la línea de los ojos y deben ser largas, pero no en exceso. En el caso de la textura de las orejas, nos pide que sea suave y aterciopelada el estándar y es un rasgo que cada vez se está perdiendo. La trufa. En el caso de la trufa, el estándar nos dice que debe ser de color negra, completamente negra, aunque en el caso de sabuesos de color claro, o sea, bicolores, se admite que pueda ser de color pardo o hígado. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos de perros con la nariz con una correcta pigmentación. En el caso de la pigmentación, bajo mi punto de vista, el hecho de que haya algunas partes de la nariz con falta de pigmentación, para mí es un defecto estético que no debe ser penalizado en exceso, siempre y cuando esa falta de pigmentación sea pequeña, pues una pequeña parte de la nariz o no superior al tamaño de la punta de un dedo, más o menos, siempre y cuando no sea una expresión y siempre y cuando sean perros con la cara bastante blanca, yo creo que debe de tolerarse en cierta medida esa falta de pigmentación. Y otra cosa importante, la nariz de nieve. Muchas veces en invierno los perros presentan una coloración de la trufa un poco más clara de la habitual. Bueno, pues si jugamos un basejón en invierno, debemos ser conscientes de que pueden tener nariz de nieve y por tanto, no penalizar en exceso esa falta de pigmentación que es una cosa temporal que ocurre en el invierno en muchos perros. Los ojos, importantísimo, deben de ser similares a la parte superior de la foto. Forma romboidal, sí, pero mostrando conjuntiva muy poquito de conjuntiva. Lo ideal sería que no se muestre en nada, pero como nos está pidiendo el estándar una forma romboidal, algo se va a mostrar. Debemos de mirar, evitar que alrededor de los ojos párpados excesivamente caídos como en el ejemplo de la foto que vemos en la parte inferior, el párpado está demasiado caído, incluso se observa una versión del cartílago, del párpado y debemos de mirar otros rasgos que nos pueden indicar algún tipo de patología ocular. Somos jueces, no somos veterinarios, no somos expertos en ojos, pero sí debemos de estar atentos ante determinados avisos que nos puede dar el perro de que en ese ojo puede existir algún tipo de patología. Bueno, pues presencia de humedad excesiva alrededor de los ojos. Suele ser frecuente verlo en algunos perros con los párpados demasiado caídos. Eso nos está diciendo que posiblemente haya algo de entropión de la parte superior del ojo y las pestañas se estén introduciendo en el ojo y eso hace que el ojo llore. Eversión del cartálogo, el feso de legañas, pestañas húmedas, todas esas pistas nos están diciendo que algo pasa en ese ojo y aunque no somos expertos veterinarios, no deberíamos favorecer o deberíamos penalizar en cierta medida esos excesos que están ocasionando patologías y sufrimiento innecesario al perro. Bueno, en cuanto a las orejas, como hemos dicho en el cambio del estándar que se realizó en el año 2010, las orejas tienen que ser largas pero no demasiado largas, simplemente alargarse más allá de la punta de la nariz levemente. defectos habituales en las orejas, orejas excesivamente largas, excesivamente gruesas, desgraciadamente un defecto que prácticamente está extendido en todo el mundo. Yo me acuerdo juzgando una monográfica del azul de Gascuña, el juez que juzgaba con nosotros, un experto francés, Jérard Tonat, que ahora es presidente de la Sociedad Canina de Francia, él me enseñó a cómo valorar el correcto grosor de las orejas de un sabueso que es meterla dentro de tu puño y que se pueda doblar fácilmente la oreja dentro de tu puño. Pues en el base jaune cada vez es más frecuente orejas muy gruesas y que no tienen esa finura que tienen muchos de las razas de sabueso francés que todavía siguen trabajando. También se está perdiendo la textura tercioperada, está vinculado un poco al anterior, si la piel de la oreja es muy gruesa, el pelo de las orejas no es tan fino como era antiguamente. Y luego otro defecto que podemos encontrar, las orejas planas y de elefante. Normalmente está asociado también a una inserción algo alta de las orejas por encima de la línea de los ojos. La inserción de las orejas debe ser, es fácil evaluarlo, debe estar a la altura de la línea de los ojos. Se da con bastante frecuencia inserciones por debajo, con lo cual la oreja va a parecer mucho más larga de lo que es. Eso también dificulta al perro que pueda realizar su función porque se va a estar tropezando continuamente con las orejas y las orejas de inserción alta lo que normalmente afectan es a la tipicidad de la cabeza, afectan a su expresión, hace que la oreja esté un poco elevada, que sea como plana, que sea más... Bueno, y entonces le resta mucha tipicidad a la cabeza. La evaluación de la mordida, ya lo hemos comentado también debe ser una mordida en tijera y en el caso del American Kennel Club, el estándar del American Kennel Club admite tanto mordida en tenaza como mordida en tijera son admitidas. En el caso del estándar de la FCI nos pide mordida en tijera, pero debemos de ser conscientes que en perros adultos o perros veteranos la tendencia es que una mordida en tijera en un perro joven acabe derivando hacia una mordida en pinza cuando el perro tenga cierta edad. Entonces, debemos de ser en cierta medida benevolentes con perros con cierta edad si observamos una mordida en tenaza o en pinza no deberemos penalizarla en exceso como si la vemos en un perro joven. Aquí tenemos un par de ejemplos de cabezas correctas. El de la izquierda sería de un perro americano de líneas americanas y el de la derecha es un perro de líneas europeas. Como podemos ver las orejas entre uno y otro caso son de distinta longitud porque en Europa se está tendiendo por exigencias del estándar hacia orejas un poco más cortas sin embargo en el estándar del American Kennel Club todavía el estándar pide con orejas considerablemente largas y es una de las principales diferencias que observamos hoy en día entre unos y otros basejones de ambos lados del Atlántico. Ahora pasamos a la parte frontal que es otro de los rasgos que crean el tipo dentro del basejón. Es uno de los rasgos distintivos. El brazo las diferentes partes que forman parte del brazo deben de ir envolviendo una caja torácica amplia. Si ya de por sí en la mayor parte de las razas caninas es muy difícil criar un frente correcto o unas extremadidades delanteras correctas con una buena angulación del hombro con una buena posición de la escápula con una buena posición longitud de un número frente a la escápula pues en el caso del basejón a toda esta dificultad le añadimos la dificultad de crear un frente que logre envolver la caja torácica que produzca un giro y que ese giro al final permita que las manos se coloquen justo por debajo de la caja torácica y miren al frente como en cualquier raza o bien se admite que ligeramente puedan mirar a las patas hacia afuera y a todo eso además le pedimos que los dedos de los pies delanteros tengan pie de gato bueno pues esto representado gráficamente en un dibujo lo tenemos en la parte izquierda en el lado derecho tendríamos un buen ejemplo de un perro con el característico frente envolvente del basejón lo he marcado aquí con este dibujito como tendríamos por un lado marcado en verde lo que es la caja torácica y como los brazos envuelven esa caja torácica y permiten colocar las manos justo por debajo del cuerpo del basejón bueno la presencia de miembros delanteros curvados no es exclusivo del basejón es generalizado en la mayor parte de razas bases en todas ellas se piden cierto grado de torcedura o semitorcedura dentro de lo que es el frente en algunas razas como el basejón nos piden expresamente que las patas delanteras deben de ser semitorcidas o torcidas y en caso de que el perro tenga las patas rectas es una falta eliminatoria en el caso del basejón de artesiano normando y sin embargo en el gran basejón de grifón-mendén que es la raza basejón de mayor talla nos piden expresamente unas patas rectas no se pide esa curvatura característica el basejón se encontraría dentro de una posición intermedia dentro de la raza de bases debemos de tener cierta curvatura para envolver lo que es toda la caja torácica pero las manos pueden ser o bien mirando al frente o bien abiertas ligeramente hacia afuera detalle de las manos las manos de un basejón es característico de ellos son manos grandes fuertes con almohadillas muy fuertes que le permiten agarrarse bien al terreno este tipo de manos son características de razas que no logran correr muy rápido pero que tienen una gran capacidad de resistencia esa mano lo que les proporciona es un gran agarre al terreno en cuanto a las faltas más habituales que podemos encontrar en lo que es la parte frontal de un basejón en la parte izquierda tendríamos un ejemplo de frente correcto nos puede ocurrir manos hacia adentro normalmente cuando un perro tiene las manos hacia adentro suele estar asociado a que se abre de codos como en el dibujo que tenemos aquí frente asimétrico bastante habitual en el basejón de hecho tenemos ahora una diapositiva posteriormente donde hablamos sobre este defecto y otro defecto que en la mayor parte de las razas no es defecto pero en el caso del basejón sí cuando las patas caen verticalmente desde los hombros nos proporciona un frente bastante ancho y además recto bueno pues en la mayor parte de las razas caninas eso no es un defecto en el caso del basejón sí porque las patas tienen que lograr envolver la caja torácica en cuanto a faltas habituales que podemos tener en las manos y la parte frontal tenemos el frente de violín en la parte izquierda tenemos manos planas y blandas en el caso del medio y luego en el ejemplo de la parte más derecha tenemos varios defectos juntos un frente asimétrico con manos planas y blandas frente de violín vamos lo tenemos variadito frente asimétrico es uno de los defectos que se observa más habitualmente en el frente del basejón ¿por qué está originado? bueno pues eso se origina el crecimiento del basejón es bastante complicado de hecho tú tienes un cachorro con dos meses muy prometedor y con tres cuatro cinco seis meses empieza a crecer de forma desproporcionada la inclinación del húmero o de los carpos o incluso de la parte inferior del brazo no crecen de forma simultánea en ambos lados de las patas y eso acaba haciendo que el giro de una parte de un lado sea mayor que en el otro también puede ser por carpos excesivamente largos hiperextensión del carpo además eso lo que nos va a generar es un engrosamiento en la zona de la muñeca del perro que es uno de los tres defectos altamente indeseables del estándar y uno de los defectos eliminatorios en el estándar del American Kennel Club manos blandas y planas eso también puede originar cierta asimetría en lo que es el frente y una combinación de la anterior muy pocas veces nos encontramos solo un motivo que genera un frente asimétrico vamos a tener una combinación de varios factores la hiperextensión del carpo es ya lo hemos dicho uno de los tres defectos que el propio estándar FCI dice como es altamente indeseable y en el caso del American Kennel Club como uno de los tres defectos descalificantes una exposición va a ser muy difícil que nos veamos un perro con el frente como el que ponemos aquí en el ejemplo pero sí que ahora posteriormente pondré una foto que he hecho alguna vez en alguna exposición donde el efecto no es tan exagerado como en este ejemplo pero que se observa se puede observar de forma visual de una forma bastante notoria también importante no hay que confundir el engrosamiento que tenemos en el dibujo con bolsas de piel deberemos si tenemos dudas de que un perro puede tener hiperextensión del carpo será aconsejable que toquemos esa parte del cuerpo para descartar que no es un efecto óptico que puede causar la piel aquí tenemos otro ejemplo y lo que hemos dicho no confundir este engrosamiento con posibles bolsas de piel que pueda haber en la zona del carpo que es otro defecto sería exceso de piel pero no sería hiperextensión del carpo y en la parte derecha tenemos un ejemplo de un perro pues bueno que no es tan exagerado como el ejemplo que teníamos anterior pero que también es una hiperextensión del carpo en el caso de este perro ha ganado CACIP ha ganado CACES ha ganado la raza alguna vez incluso yo creo que alguna vez hasta el grupo es importante que los jueces no dejen pasar por alto este defecto porque como ya hemos dicho es uno de los tres defectos que el estándar considera altamente indeseables juzgando el frente del base jao bueno pues aquí tenemos varios ejemplos entonces ¿qué frente es asimétrico? bueno pues tendríamos tanto el ejemplo el ejemplo A y ya ninguno más sería el único asimétrico sería el ejemplo A en cuanto a frente son anchos si nos observamos tendríamos el ejemplo del perro D y el perro E ¿el qué frente es más simétrico? pues tenemos tanto el ejemplo del perro C como el B como el F ¿y cuáles pies son aplastados? tenemos en ese caso el ejemplo del perro A y también el D ¿y qué perro tiene una falta de giro? pues si nos observamos sería el perro E que las patas bajan desde la parte superior a la inferior y también el D que bajan desde el hombro de forma vertical en cuanto a hombros y angulaciones delanteras ya hemos comentado la angulación delantera ideal en el base Haun debe ser de 90 grados aproximadamente y aquí lo marcamos en este dibujo con la presencia de los huesos y luego con un ejemplo real en general esa parte para poder evaluar esa parte deberemos tocar con las manos debemos de saber localizar bien la escápula donde está la espina de la escápula las diferentes partes del brazo del perro pero a simple vista antes de tocar podemos ver también o puede ser una orientación de que el hombro lo que es la posición de las escápulas está bien posicionada veremos que hay ausencia de arrugas en el cuello o bien que esta cantidad de arrugas es pequeña aquí tenemos un ejemplo a ver si carga aquí tenemos un ejemplo de un perro que sería lo que es la escápula demasiado adelantada y además combinado con un húmero corto que es un defecto bastante habitual en el base jaung de hoy en día es muy difícil criar perros con una buena posición de la escápula con buena proporción entre escápula y húmero y una buena angulación este defecto es muy típico nos va a generar además otra serie de defectos vinculados tendremos un perro con un cuello de porca longitud un pecho poco prominente y además el húmero corto y una reducida angulación lo que nos va a afectar es al movimiento de las extremidades delanteras que será muy rígido y con poco alcance bueno aquí tenemos un ejemplo de un perro con buenas angulaciones delanteras una buena colocación de la escápula y como podemos observar tiene un pecho muy prominente y perfecto que cada vez se ve menos habitualmente en las exposiciones y aquí tenemos otro ejemplo bastante típico y volvemos a observar como rasgo secundario indicio secundario la inserción suave del cuello entre los hombros en el caso anterior no había ninguna arruga en la zona de los hombros aquí vemos un par de arrugas pero no son exageradas y otro ejemplo todavía mucho más significativo donde lo que es el cuerpo se inserta suavemente entre los hombros dándole continuidad sin notarse apenas ningún tipo de ruptura en la línea entre lo que es el cuello y el resto del cuerpo de la línea dursal defectos habituales que podemos tener en los hombros bueno son muy parecidos a los que podemos tener en otras razas angulación recta número corto muy frecuente hombros cargados también bastante frecuente en el base jaón la vista superior de este defecto nos va a mostrar que el perro es mucho más ancho en la parte delantera que en la parte trasera más adelante veremos como en el base jaón ideal la anchura de los hombros debe ser exactamente igual que la anchura en la parte posterior del cuerpo o bien las extremidades delanteras demasiado adelantadas aquí tenemos luego varios ejemplos reales de fotos con todo este tipo de defectos ya lo hemos comentado balance incorrecto los hombros demasiado anchos en la parte delantera y muy estrechos y mucho más anchos comparados con lo que es la parte trasera un base jaón nos debe mostrar el perfil que vemos en la parte derecha y si además está en su perro peso correcto deberamos observarse cierta cintura en la zona del lomo que a veces en perros que tienen demasiado sobrepeso vemos una línea continua en lo que es la parte de la cintura debe estar marcada para que se trate de un ejemplar correcto en cuanto a angulaciones y hombros y angulaciones delanteras hemos puesto esta colección de fotografías y cuál sería el perro cuando he hecho este seminario de forma presencial pues yo pregunto a la gente que está presente bueno pues vamos a dejar un momento para que nuestros espectadores decidan qué perro tiene el mejor hombro y las mejores angulaciones evidentemente es el ejemplo E bueno ahora vamos a continuar con el cuerpo del base jaón el pecho el pecho debe ser es uno de los rasgos también distintivos distintivos del base jaón debe ser prominente debe salir de forma notoria hay muchos perros que por esa parte del cuerpo van a tener abundante piel a simple vista no podemos fiarnos de lo que vamos a ver porque la piel nos puede hacer parecer que el perro tiene un esternón prominente y resulta que no por tanto deberemos tocar debemos tocar y mirar de que efectivamente la quilla del esternón sobresale aquí tendríamos un ejemplo de un pecho prominente se ve como sobresale y como la caja torácica sobresale por delante del cuerpo y genera con una gran profundidad y además con gran distancia respecto a lo que es la posición del codo muchas veces se ven perros que lo que es la parte delantera del pecho está muy cerca del codo no hay prácticamente espacio defectos que nos podemos encontrar en el caso del pecho bueno pues el más habitual un pecho demasiado poco muy poco prominente este defecto suele estar vinculado a angulaciones delanteras rectas escápula demasiado adelantado y húmero corto suelen estar vinculados esos defectos en el caso de la izquierda tendríamos un ejemplo de perro con poco esternón en el lado derecho un perro con un esternón pues excelente con un esternón correcto la caja torácica la caja torácica es un motivo últimamente de algunos talibanes que consideran o para intentar perjudicar a algunos perros siempre van haciendo correrla porque es un defecto que normalmente a simple vista no se ve no se ve en las fotos hay ciertas personas que intentan correr el bulo de que determinados perros tienen mal la caja torácica bueno pues no es del todo cierto es cierto que hay muchos ejemplares de base jaón que suelen tener defectos en la caja torácica ya lo hemos comentado antes está vinculado a la condroplasia que afecta al desarrollo de los cartílagos pero también es cierto que en el caso del base jaón el hecho de que haya un defecto en la caja torácica debemos valorarlo en su justa medida de cómo pueda afectar a su capacidad para trabajar si es una caja torácica que es muy corta por tanto le está restando un gran espacio a los pulmones y al corazón deberemos penalizarlo más que el hecho de que haya un pequeño borde saliente en alguna de las costillas o que la caja torácica no sea del todo suave bueno pues es penalizable pero desde luego es falta menos grave que perros que tengan una angulación recta o que no se muevan bien porque el hecho de que la caja torácica no sea del todo homogénea no sea del todo suave no le resta gran capacidad pulmonar sin embargo que el hecho de que el perro se mueva mal si afecta mucho a su función en cualquier caso cuando juzguemos a un base jaunt yo siempre se lo digo a otros compañeros jueces hay que tocar toda la caja torácica empezamos por la parte delantera la quilla del esternón para ver si sobresale y vamos tocando toda la caja torácica sobre todo por la parte inferior que es donde se concentran los defectos más habituales es admisible que la parte de la caja torácica que está más próxima o más pegada al brazo ahí podemos admitir que no sea la caja torácica se estrecha un poco para permitir que los brazos puedan moverse sin problema el resto de la caja torácica debe ser bien extendida hacia atrás como mostramos en este dibujo yo calculo yo siempre doy la orientación de que la caja torácica debe empezar a ascender a partir de la novena costilla y más o menos 10 centímetros por detrás de lo que es la posición del codo 10 centímetros o bien podemos si tenemos la mano un poco grande nos puede valer con un palmo de mano nos puede salir también indicativo de dónde tiene que empezar la caja torácica a ascender defectos comunes de la caja torácica bueno pues tenemos las costillas planas la caja torácica corta y deformaciones costales como ya hemos comentado estos defectos hay que analizarlos en su justa medida en cuanto más afecten a la capacidad pulmonar del perro y por tanto a su función deberemos penalizarlo más en cuanto a la altura al suelo en el caso del base jaun a diferencia de otras razas como el base de artesiano o el base de azul de gascuña donde nos dicen una de las proporciones importantes es la altura al suelo de la caja torácica debe ser de un tercio respecto al suelo en el caso del base jaun no nos dan ninguna orientación simplemente que debe de haber suficiente espacio entre el suelo y la parte inferior del cuerpo en el caso del estándar de la American Kennel Club también se vuelve a hacer mención a ese tercio de proporción respecto a la altura a la curva bueno en el caso del base jaun estándar FCI no nos dan esa orientación por tanto no deberemos aplicarla de forma estricta pero sí que es cierto que es una buena indicación si el perro tiene una caja torácica demasiado profunda y demasiado poco espacio respecto al suelo bien por la caja torácica o bien porque tenga un exceso de piel eso le va a perjudicar a su capacidad de trabajo en el campo y sin embargo si tiene una gran distancia respecto al suelo eso lo que nos significa es que tenemos una caja torácica muy poco amplia y por tanto menos resistencia va a tener el perro en el campo por tanto debemos de ser equilibrados y comprobar la orientación de un tercio no hay que aplicarla de forma estricta pero sí que es bastante orientativa la línea dorsal el base jaun se caracteriza por ser un cuerpo un perro de cuerpo largo en forma rectangular ya hemos visto que a diferencia de otras razas base no necesita una proporción definida es importante que lo que es la altura a la cruz y el lomo deben de estar a la misma altura entonces tiene que ser una línea dorsal a nivel aquí cuando hablo de esta parte en el seminario que hago en inglés hablo de la diferencia entre top line y back line mucha gente dice que el base jaun el top line debe ser a nivel pero no es correcto porque top line en inglés se refieren a lo que es la línea dorsal desde que engancha con la cabeza hasta la inserción del rabo por tanto incluye también el cuello y back line se refieren a la zona de la línea dorsal que va desde los hombros hasta la inserción del rabo por tanto lo que debe ser a nivel es el back line el top line no puede ser nunca a nivel porque eso significaría que la cabeza tiene que estar al mismo nivel que la grupa no es correcto en el caso del español no tenemos esa disparidad no tenemos esos dos términos para referirnos a la línea dorsal entonces bueno la línea dorsal consideramos siempre que es lo que va desde lo que es la zona de los hombros hasta la inserción del rabo y debe de estar a nivel en el caso del lomo se admite que pueda estar algo arqueado no es una exigencia pero en caso de que un perro tenga el lomo arqueado no debemos de penalizar aquí tendríamos dos ejemplos de buenas líneas dorsales como podemos ver pues prácticamente forman una línea recta entre los hombros y lo que es la grupa el lomo defectos más habituales que nos vamos a encontrar en la línea dorsal bueno pues por un lado lo que es la grupa alta suele estar además asociado a angulaciones traseras rectas el lomo demasiado arqueado aunque se admite cierto arqueamiento pero si está demasiado arqueado pues ya afecta la tipicidad del perro y la espalda hundida el lomo es la única región del cuerpo que no encuentra con soporte estructural entonces en el caso del base jaung no debe ser demasiado largo porque ser demasiado largo acabará afectando a lo que es la línea dorsal y no generará una línea dorsal hundida eso sí debemos de ser conscientes en el caso de una hembra debemos de tolerar hembras con el lomo un poco más largo que en el caso de machos ¿por qué? porque las hembras necesitan alojar los cuernos del útero en esa parte del cuerpo y por tanto una hembra va a necesitar una región lumbar más larga que en el caso de los machos las extremidades posteriores bueno pues aquí vemos lo tenemos marcado las angulaciones posteriores deben de ser de 90 grados debe mostrar un corbejón más bien corto perpendicular al suelo y una buena forma para saber si nos encontramos ante un perro con angulaciones adecuadas es trazar una línea vertical como hemos hecho en el ejemplo en la diapositiva que es la línea de puntos verde que va desde la parte posterior del glúteo hacia el suelo si esa línea vertical que hemos trazado de forma vertical pasa justo por la punta de los dedos del pie trasero nos estaremos encontrando ante un perro con una angulación correcta si la línea dorsal pasa muy por delante de lo que es los dedos de la pata trasera estaremos en un perro sobreangulado y si la línea punteada verde pasase por medio de los dedos o incluso por lo que es la parte del del tarso del perro o el corvejón nos estaríamos encontrando con un perro con las angulaciones muy rectas visto desde la parte posterior la parte trasera del base jaun debe tener una característica forma de manzana nos debe proporcionar un perro o la visión de un perro con una gran musculatura en los cuartos traseros además deben de estar las patas bien paralelas entre sí y suficientemente separadas deben de caer de forma a diferencia de lo que ocurría en la parte delantera donde lo que es los huesos del brazo debían envolver la caja torácica y situar las manos por debajo del cuerpo en el caso de las patas traseras no es así las patas traseras es como en cualquier o como en la mayor parte de las razas caninas caen de forma vertical desde la cadera y bien paralelas entre sí en cuanto a la anchura de las extremidades como ya hemos indicado deben de ser más o menos la misma anchura en la parte posterior y en la parte delantera del perro lo hemos marcado aquí con las líneas verdes en cuanto a los defectos en el caso del base jaun los defectos de la parte posterior sí que se van a asemejar sí que se van a asemejar a la mayor parte de razas caninas en el caso del dibujo de la izquierda tenemos miembros arqueados hacia afuera en el centro perro abacado en el centro tendríamos un ejemplo de perro correcto más a la derecha tendríamos una angulación recta y además la parte inferior del muslo corta y en el último ejemplo tendríamos demasiado cerrados que hasta prácticamente llegan a tocarse la punta de los corbejones entre sí son defectos que podemos encontrar en cualquier en cualquier raza canina en ese sentido el base jaun no presenta particularidades en ese aspecto ya con las indicaciones que hemos dado hasta ahora a la hora de valorar las angulaciones traseras pues aquí también cuando hago el seminario de forma presencial invito a los asistentes a que respondan las preguntas entonces bueno qué perros tienen las angulaciones más rectas dejo un momento para que todos puedan decirlo y ahora le respondemos a ver el perro que tiene las angulaciones más rectas sería el ejemplo C y el A también vale y los demás ya no qué tres perros tienen la mejor angulación dejamos un momento que la gente en casa pueda mirarlo y en este caso los tres perros que tienen la mejor angulación serían el B el E y el F eso lo podemos ver si trazamos una línea vertical desde la parte posterior del muslo hasta el suelo veremos que en esos casos pasa una línea prácticamente por la punta de los dedos qué perro está sobreangulado dejamos un momento a que todo el mundo pueda decidirlo y en este caso sería el ejemplo de que tenemos si trazamos una línea vertical veremos que esa línea hay cierta distancia respecto a los dedos del pie en la siguiente diapositiva ponemos solución a las cuestiones y el hecho de usar el tema de la línea recta nos nos resulta muy esclarecedor no tenemos por qué estar midiendo con las manos ni nada de eso a simple vista muchas veces podemos ver si un perro está correctamente angulado que tiene angulaciones cortas o si está sobreangulado el balance de angulaciones bueno pues ya lo estamos viendo en esta diapositiva la parte delantera tiene que tener una angulación de 90 grados húmero y escápula más o menos de la misma longitud y la parte posterior igual debe ser una angulación en la rodilla de 90 grados y qué guías tenemos en la parte trasera línea vertical de la parte posterior del muslo en el caso de la parte delantera también nos podemos guiar si trazamos una línea desde vertical al suelo desde el final de la escápula hasta el suelo deberá de pasar esa línea muy cerca del codo en un libro que tengo dedicado al estándar del base jaume tenemos la suerte las angulaciones delanteras nos tenemos 90 grados longitud similar del húmero y de la escápula y una línea vertical desde el final de la escápula hasta el codo que pasa por el codo ahí tenemos un triángulo y sórceles por tanto podemos calcular la distancia que va del codo hasta la escápula y también podemos calcular o estimar la distancia que hay desde el codo hasta el suelo aplicando la regla de un tercio a la altura entonces matemáticamente podemos relacionar tanto la longitud del húmero como de la escápula respecto a la altura a la cruz eso bueno ahora en el seminario nunca lo explico porque aunque es de matemáticas de secundaria tampoco proporciona utilidad pero en el libro que tengo publicado pues sí que hago el cálculo y explico o relaciono la longitud del húmero respecto a la altura de la cruz que bueno pues es una curiosidad matemática más que otra cosa bueno pues a continuación pasamos a lo que es el porte e inserción del rabo en el caso del base jaun el estándar es bastante descriptivo en este rasgo nos pide un rabo en forma de en forma de sable y que debe llevarse portado en movimiento de forma alegre en forma de sable normalmente cuando se posa el base jaun hay mucha gente que le pone también sujeta la mano para que se vea la forma de sable yo entiendo que no es necesario normalmente no levanto el rabo cuando presenta mi base jaun es importante que cuando el perro se mueva el rabo lo lleve alegremente ya veremos un poco más adelante como el hecho de portar el rabo bajo es una falta que bajo mi punto de vista es una falta muy grave porque nos muestra o bien que hay algún tipo de deformidad anatómica en el rabo y por tanto no lo puede levantar o bien que se trata de un perro con carácter tímido que no es nada típico en el base jaun bueno defectos que podemos tener en la cola del base jaun pues parecidos a los de otras razas con rabos similares la inserción del rabo baja que en el caso del base jaun al pedirnos la misma altura a la cruz y a la grupa no nos pide una grupa inclinada pues no es nada típico ese tipo de inserción inserción muy alta del rabo que nos da rabos que van demasiado echados sobre lo que es la línea dorsal demasiado curvada demasiado corta y bien anudada o rota en el dibujo este el anudamiento está bastante exagerado normalmente no lo vemos con una facilidad tan grande para notar si hay presencia de nudos en la cola de un base jaun lo vamos a tener que tocar con las manos vertebra a vertebra para ver si existe algún tipo de anudamiento cualquier caso es un defecto que bueno tiene cierta importancia pero no es de los defectos más graves que podemos encontrar en un base jaun aquí tenemos un ejemplo de porte correcto y porte incorrecto en movimiento debemos de ser debemos de penalizar bastante cuando vemos un perro que va con el porte incorrecto en movimiento porque bien nos está indicando algún tipo de daño en esa parte en el rabo en cualquiera de las partes del rabo bien porque por traumatismo o bien por nacimiento en cualquier caso el rabo está dañado o bien nos indica que el perro tiene un carácter inseguro tímido que no es nada típico en el base jaun por tanto lo debemos penalizar con cierta severidad ese tipo de porter de rabo aquí tenemos varios ejemplos de porter de rabo con algunos rabos típicos que sería el ejemplo A y D y varios ejemplos de rabos que no son típicos el B el C que es demasiado curvado o el E que es demasiado una inserción demasiado elevada y encima el presentador pues exagera exagera más ese rasgo ejemplos de rabos con buena inserción aquí los tenemos bueno movimiento movimiento es un rasgo bastante importante en el base jaun a mí yo cuando juzgo al base jaun suelo hacer y los que me han sufrido cuando les he juzgado darán fe de ello de que les hago dar bastantes vueltas al ring para mí es importantísimo con una vuelta al ring podemos ver bien podemos ver si el perro se mueve bien o mal debería ser suficiente a lo mejor con una vuelta o con dos vueltas al ring pero a mí me gusta que se lo trabajen que el que tiene un base jaun de calidad que se mueve bien realmente incluso agradece está deseando de que llegue el momento del movimiento para lucir su perro porque es un perro que está bien preparado que se mueve bien que que es el momento digamos estrella todos los que tenemos base jaun con buen movimiento estamos y por tanto si tiene buen movimiento normal es que tenga muy buena estructura estamos deseando de que los jueces nos den la oportunidad de lucir a nuestro base jaun bueno pues pues a mí me gusta que 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 lo puedan mostrar entonces ¿cómo es el movimiento del base jaun? debe ser un movimiento que sea uniforme fluido poderoso con un gran empuje con los cuartos traseros y acompañando ese empuje con los cuartos traseros con los miembros delanteros debe mostrar apenas no debe mostrarse estridencias al cuerpo o sea al cuerpo cuando se mueve al perro no debe moverse todo el cuerpo sino que prácticamente parece como si el cuerpo fuera flotando y lo único que se mueven son las patas el movimiento del corbejón y de la rodilla no debe ser rígido ni arrastrar sobre el suelo en la fase del movimiento debe haber un momento en que las cuatro patas estén en el aire eso es significativo de que estamos ante ante un ejemplar de gran calidad cuando estamos viendo el movimiento frontal bueno pues el movimiento frontal cuando el perro viene hacia nosotros las manos deben mostrar o bien como ya habíamos dicho en estático o bien deben de mirar al frente o bien deben de mirar ligeramente hacia afuera pero si el perro tenía el defecto de que era recto desde los hombros hasta el suelo va a tener un movimiento ancho es característico va el perro como bamboleándose a los lados y bien si la curvatura es demasiado excesiva y las patas llegan a tocarse a veces entre sí eso hace que el movimiento del perro se ha cruzado y tiene que forzar las manos a que sean movimientos extraños que lo que hacen es disipar la energía del perro que genera en el movimiento y va a hacer que el perro se canse con mayor prontitud que si tuviera un movimiento correcto aparte de estos dos defectos que he puesto aquí existen muchos otros más que levante demasiado las manos hacia arriba que palee que manee bueno son difíciles de representar en dibujos y todavía no he logrado hacerlos pero son defectos que también podemos observar aquí tenemos varios ejemplos de perros con movimiento frontal correcto y debemos observar como vemos que las patas hacen la curvatura característica del base jaunt pero eso no les impide que las manos sigan mirando hacia el frente o como mucho ligeramente hacia afuera bueno pues cuando miramos el movimiento frontal del base jaunt esto es lo que debemos esperar curvatura de lo que es todo el conjunto del brazo y que la mano o bien mira al frente o ligeramente hacia afuera como mucho el movimiento de ida el movimiento de ida es muy fácil de evaluar para cualquier juez es igual que en todas las razas caninas sin embargo a lo mejor un rasgo característico del base jaunt es que es un movimiento bastante potente y como podemos ver esa potencia del movimiento bueno pues viendo desde atrás las almohadillas traseras del perro las debe las debe demostrar las debe demostrar el movimiento si no la muestra es que el empuje que está teniendo el perro es demasiado limitado demasiado reducido no tiene potencia suficiente y el movimiento rígido aquí tendríamos un ejemplo de lo que comentamos ahora el movimiento trasero del perro no llega a mostrar la almohadilla entonces nos estaríamos encontrando con un movimiento con poco impulso muy rígido movimiento lateral es el movimiento lateral del base jaunt un perro que se mueve bien es pues bueno lo más llamativo que tiene la raza a pesar de ese aspecto torpe que puede tener el perro ese cuerpo voluminoso esas patas cordas con abundante sustancia pues nos debe mostrar un perro que se mueve sin aparente esfuerzo con una gran elejancia con la cabeza en alto incluso con el rabo levantado bueno pues principales rasgos del movimiento lateral o que debemos de buscar en el movimiento lateral la línea dorsal a nivel no es necesario que sea completamente recto puede haber el estándar nos permite que haya cierta diferencia siempre y cuando sea pequeña un alcance e impulso balanceados el movimiento el impulso que logra el perro con los cuartos traseros debe ser proporcional al alcance que puede lograr el perro con los miembros delanteros si no va a ir dando como saltitos un movimiento suave sin estridencias potente con aparente economía de movimiento parece que el perro va como si fuera sobre ruedas la línea dorsal prácticamente todo el rato al mismo nivel y por importantísimo también el porte del rabo en forma de sable y además moviéndose alegremente mostrando esa alegría que tiene el base jaune innata y su actitud y su buena disposición ante el trabajo defectos habituales bueno pues en la monta lateral vamos a observar sobre todo movimiento rígido con poco alcance impulso también puede ser frecuente en perros con angulaciones rectas con las líneas dorsales inclinadas hacia abajo hundidas pues podemos ver el hundimiento de la línea dorsal demasiado elevada en la parte posterior etcétera y luego podemos ocurrir puede ocurrir que el perro se mueve más o menos bien pero que va con el porte del rabo bajo aquí en la ilustración he dibujado un perro que además va con la cabeza baja bueno igual que el rabo el porte del rabo bajo sí que lo debemos de penalizar porque nos indica defecto en el rabo anatómico o bien un mal temperamento el hecho de que vaya con la cabeza baja no debe ser algo penalizable ¿por qué? porque es una raza desabueso con un poderoso instinto y si es un perro que no está muy bien entrenado que no está muy habituada a las exposiciones va a querer estar olfateando bueno eso no es penalizar es un poco un contratiempo para el juez porque no va a poder observar con toda la nitidez necesaria como viene el movimiento de frente al perro pero sin embargo no es un hecho que debamos de penalizar porque es la la tendencia natural de un basejaón es moverse con la cabeza inclinada hacia abajo bueno la siguiente aquí tendríamos ejemplos de buenos movimientos pues podemos ver como en el caso del perro de la izquierda es una perra tiene un potente empuje con los miembros posteriores y lo acompaña al mismo tiempo con un gran alcance de los miembros delanteros en el caso del perro de la derecha se trata de un macho también podemos ver la línea dorsal a nivel rabo en forma de sable y el mismo empuje con la parte posterior y el mismo alcance con las patas delanteras también en esta ilustración estos dos dibujos estas dos fotografías es bueno también observar las diferencias en la longitud del lomo entre un macho y una hembra aquí aparentemente en estas fotos vemos que el macho es un poco más corto en lo que es la zona del lomo que la perra es por la diferencia que hemos comentado antes una hembra va a necesitar cuando sea una hembra gestante un cierto espacio para alojar a los cachorros en los cuernos del útero que se van a situar a ambos lados del lomo y por tanto necesitamos un lomo de una mayor longitud que en el caso de los machos otros ejemplos de buenos movimientos pues el perro de la izquierda y la hembra de la derecha otros rasgos distintivos del Basset-Hound bueno pues temperamento y carácter es algo que le deben ordenar una gran importancia el carácter del Basset-Hound es afectuoso y social no debe demostrar en ningún momento timidez ni tampoco agresividad ni hacia el juez ni hacia otros perros que haya dentro de ring entonces problemas de carácter o temperamento debemos penalizarlos y debemos de no debemos de ser nada tolerantes con ellos porque además se transmiten con bastante facilidad a la descendencia como ya hemos dicho un Basset-Hound que se mueva con el rabo bajo debemos de penalizarlos lo debemos de considerar un defecto muy grave porque bien se tratará de un defecto anatómico o bien de un problema de temperamento color en el caso del Basset-Hound se admiten todos los colores de sabueso que hay de las diferentes razas si bien es cierto que los colores más habituales son bicolor y tricolor el propio en las primeras publicaciones en las que colaboró a finales del siglo XIX lo representaba de una forma que yo creo que es perfecta y venía a decir en los Basset-Hound el color no importa de la misma forma que no hay caballo bueno que tenga un color inadecuado y lo hemos querido representar con esta imagen de un Basset-Hound que tiene una coloración pues bastante peculiar incluso más bien fea en algunos casos pero en ningún momento debemos de prestar atención a la coloración del Basset-Hound siempre que sea de una coloración que se haya presente en cualquier raza de sabueso importante ya lo hemos dicho en otra parte de la presentación la punta del rabo del Basset-Hound no debe no tiene por qué ser de color blanco en el Beagle si se pide hay muchos jueces que por extrapolación en el Basset-Hound también buscan ese tipo de rabo pues no en el Basset-Hound lo habitual es que tenga la punta del color blanco pero no es obligatorio que la tenga así y cualquier patrón de color incluso el más extraño es igualmente válido veremos un poco más adelante que aunque el patrón o los patrones de color no deben de ser penalizados siempre y cuando sean dentro de los colores de Basset-Hound sí que debemos de estar precavidos porque dependiendo de la presencia de las manchas nos puede generar ilusiones ópticas que nos hagan percibir elementos del perro que no están presentes lo vamos a ver un poco más adelante y yo creo que quedará más claro lo que estoy diciendo bueno pues como hemos dicho tenemos aquí dos dibujos los dibujos están hechos con Photoshop a partir de la misma perra con las mismas proporciones las mismas dimensiones y exactamente la misma perra en ambos casos al milímetro bueno pues si observamos los dibujos la hembra del lado derecho sí que parece que tiene unas angulaciones mejores que la perra de la izquierda por la posición de las manchas entonces debemos de ser precavidos que aunque no importa el color sí que nos puede generar ilusiones ópticas que nos hagan ver cosas que no están ahí y lo mismo ocurre con estos otros dos ejemplos en la perra de la izquierda son perras exactamente iguales la perra de la izquierda a simple vista nos puede parecer que la línea dorsal está hundida por esa coloración esa presencia de una mancha blanca en parte del lomo respecto a la de la izquierda que además las manchas están presentadas de forma discontinua eso nos puede también incluso hacer creer que la perra es un poco más corta de lo que es en realidad bueno pues cuidado con las ilusiones ópticas no se deben penalizar nunca los patrones de manchas pero nos pueden afectar a lo que percibimos priorizando faltas bueno pues hemos considerado es importante destacar el estándar del base jaume salvo tres faltas que expresamente considera altamente indeseables que son los ojos claros la presencia de pelo largo y la presencia de hiperextensión del carpo esos tres defectos el propio estándar los menciona expresamente como altamente indeseables no vuelve a mencionar ningún defecto concreto más esta clasificación digamos está basado en pues criterios de cómo puede afectar o bien a la tipicidad o bien al trabajo a la capacidad de trabajo del perro entonces hemos considerado faltas menores que son fundamentalmente faltas estéticas y de pequeña repercusión en el tipo como unos ojos algo claros en el caso de los perros bicolores se admite que los ojos sean un poco más claros de lo que pide el estándar o un párpado demasiado pegado al ojo bueno pues mientras no afecte a la tipicidad o no afecta a la salud del ojo si el párpado no muestra demasiada conjuntiva no debemos considerarlo penalizable faltas graves relacionadas con el cuerpo y proporciones incluyendo la cabeza que es un elemento muy importante dentro del tipo de la raza pero son faltas graves que afectan al cuerpo y a la cabeza pero que no afecten a la capacidad de trabajo del perro y faltas muy graves vamos a meter dentro de ese grupo a los que afectan al movimiento y las que afectan en gran medida a la tipicidad del perro entonces ejemplos esta lista de faltas no me la he inventado no es un capricho mío no es una está basado en opiniones personales o caprichos personales míos está basado en un trabajo que hizo el doctor leonard skolnix en un libro a lucas de base y que habitualmente sigue también el base han cruz de américa y también se sigue en muchas otras partes pero bueno faltan menores son principalmente cosméticas y de pequeña entidad pues ojos redondeados o saltones palpados demasiado ajustados al globo ocular una expresión dura ausencia de planos paralelos siempre y cuando no sea demasiado unos planos divergentes stop incorrecto pues todo esto son faltas menores afectan en pequeña medida al tipo del perro y en ningún caso afectan a su función de trabajo en faltas graves ahí ya tenemos más variedad un cráneo un cráneo anchiplano ausencia de protuberancia no sé por qué ha salido esto ausencia de protuberancia ocipital o un hocico afilado mandíbula floja orejas de inserción alta y planas aquí también meteríamos la falta de textura adecuada de la oreja una espalda hundida o lomo demasiado arqueado caja torácica corta o demasiado abarrilada ya lo hemos comentado afecta en cierta medida la tipicidad del perro pero no afecta su capacidad de trabajo por tanto lo tenemos dentro de las faltas graves costillas planas el vientre demasiado hundido lomo demasiado flojo mayor altura en grupo que en hombros ausencia de balance y armonía cuerpo cabeza muy vastos perros femeninos o hembras masculinas ausencia de piel elástica y finalmente en lo que es faltas muy graves pues tendríamos todas aquellas que afectan o que pueden influir en el movimiento hombros rectos con húmero corto abierto de codos carpos flojos frente de violín excesiva torcedura de las patas delanteras también estaría metido aquí patas demasiado rectos manos abiertas o demasiado hacia afuera patas delanteras que caen de forma vertical desde los hombros que ya lo acabamos de comentar manos planas pies pequeños pies aplastados una cadera recta escasa angulación en cuartos traseros articulación de la rodilla recta articulación del corbejón recta excesiva angulación de cuartos traseros unas patas arqueadas patas abarcadas movimiento incorrecto con poco alcance impulso línea dorsal muy inadecuada y finalmente una mordida incorrecta porque va a afectar el hecho de que sea prognato el perro pues afecta en gran medida al perro es una falta que en muchos estándares también se considera como una falta muy grave y ya con esto pues ya habríamos terminado nos quedarían las faltas que el estándar ya las hemos mencionado a lo largo de la presentación faltas indeseables ojos claros o amarillos lo tenemos en el ejemplo de la parte inferior izquierda hiperextensión del carpo y pelo largo largo y suave con flecos que sería el ejemplo del perro que tenemos en la parte superior derecha los perros yo cuando he visto algún vasajón de pelo largo normalmente la presencia de pelo largo suele concentrarse en la zona del rabo alrededor de los hombros y en las orejas es donde suele haber el resto del cuerpo suele ser pelo corto normalmente y bueno y ya con esto muchas gracias gracias a todos y nada más ahora no sé si habrá ronda de preguntas o lo que sea pues bueno lo primero muchas gracias a ti porque la verdad que ha sido apasionante y hemos tenido mucha gente que nos ha estado viendo durante todo este tiempo la mayor parte de ellos aparte de hacer alguna pregunta sobre todo pues han entrado a saludar a dar la enhorabuena por la presentación etcétera pero tenemos sí algunas preguntas que yo creo que pueden ser interesantes vamos a ver si te busco por aquí la primera que yo tenía localizada en un minuto sí sí bueno por ejemplo Sergio Ojeda nos pregunta que que base que tú hayas visto te ha impactado más y cómo ves la situación actual de la cría en España bueno a ver yo base aunque más me ha gustado en los últimos años a mí me volvió loco una perra que se llamaba Terra Dorfili que se llama Terra Dorfili Elba siempre me equivoco no sé si es Elba o Elda bueno Terra Dorfili Elba que la tienen unos amigos míos mexicanos que ellos la llaman Celda yo fui a recoger esa perra para ayudarles a Malta porque estaba en Malta y cuando la traje a casa yo me quedé alucinado o sea llamé rápido a mis amigos de oye o sea tenéis una perra que me ha enamorado desgraciadamente como yo soy juez los perros esa perra junto con una perra criada por mí las traje juntas desde Malta la perra mía como era mía criada por mí aunque no estaba mi nombre en ese momento la pude presentar pues creo que la presenté al día siguiente porque la traje un sábado el domingo había exposición en Badajoz y yo sabía de a qué las iba a tener las perras y había escrito a mí a la perra criada por mí la pude escribir y la presenté sin problemas y me quedé siempre con ganas de poder presentar a esa perra esa perra fue a México hizo campeonato mexicano hizo varios beats y ganó bastantes beats ha ganado también en Estados Unidos en la monográfica creo que hizo Besold Winners monográfica compitiendo con otras 100 o 125 perras y a mí ha sido la perra de los últimos años que más me ha impresionado de perros que he visto en fotografía que no he tenido la suerte de poder ver en vivo pues a mí siempre me ha impresionado con ganas mil dos setemoyinos un perro que se movía tenía un cuerpo muy grande pero se movía fenomenal y es básicamente todo lo que me gustaría tener en un basejao pues lo podría representar ese perro también o bien son perros fabulosos que desgraciadamente en el caso de con ganas mis dos setemoyinos solo he visto fotos y vídeos en cuanto a la situación actual de aquí en España a ver en España tenemos la suerte de que en general se ha criado bastante bien basejao tenemos la suerte de tener de vecino nuestro a José Omendemelo eso ha influido en dos medidas en un lado en aprender de él porque tú vas a tu exposición yo me acuerdo la primera exposición que fui iba con mi perrito Belis tal y de repente ves a José Omendemelo con la gente que tenía en ese momento Marta Flores que es también buena amiga mía y tú ya te dabas cuenta de que era imposible que ganase no había ni punto de comparación y ha influido en ese aspecto en todo lo que hemos podido aprender en presentación en calidad de perros ves un perro que bueno pues dices este ya sé que es el bueno y vas buscando eso y también que en cierta medida es mucho más fácil poder montar con perros de José porque quieras o no o están en Portugal o también hay gente de España que tiene perros suyos entonces es más fácil incorporarlo en nuestras líneas de cría entonces en general en España la calidad siempre ha sido bastante buena y de hecho lo estamos demostrando muchas veces porque por ejemplo yo he logrado hacer dos European Winner una vez hice la raza y otra vez hice raza y grupo Dani de Will Adamar ha logrado hacer varios creo que hizo en 2011 un Junior World Winner y creo que mejor joven de la mundial y creo que también en 2014 o 2015 hizo European Junior Winner o sea que en muy pocos años hemos ganado varias veces la raza y Enrique Buza también con un perro criado por José ganó la raza en la mundial en 2011 y mejor de ser supuesto el año que gané yo la europea o sea que ha habido varios años que hemos ganado raza ser supuesto raza mejor joven entonces yo creo que eso demuestra que la calidad del Basselhound criado en España es bastante buena es una raza que en mundiales suele tener 100-120 participantes o sea que podemos estar orgullosos y yo mismo también con perros criados por mí en la mundial de Milán hice mejor cachorro mejor baby hembra mejor baby macho Dani hizo creo que mejor cachorro y luego en la europea del 2016 hice yo también mejor cachorro macho y mejor cachorro hembra o sea que hemos ganado bastantes cosillas en los últimos años podemos estar contentos por ello bueno además aprovecho para decir que José y Dani están los dos viéndonos esta tarde ah bien bien entonces tenemos a gente de nivel sí 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 bueno Guillermo Cabazos desde México pregunta dice que que graves que gravedad le das tú al tema de las arrugas en las patas no sé si se refiere a las arrugas por exceso de piel a ver el estándar nos dice que en las patas delanteras debe de haber algunas arrugas pero en ningún caso deben de ser excesivas entonces excesivo para mí es algo que ya llega a ser grotesco pues que parece que yo que sé que tiene ahí pues tres tallas por encima la piel no sé también lo podemos ver de forma indirecta si ese perro tiene arrugas y dentro de las arrugas podemos ver que hay presencia pues de mala asesia o que hay presencia como de pelo como de color óxido eso nos está indicando que esa parte de la piel si bien es cierto que también puede tener en cierta medida por unos cuidados inadecuados del propietario pero bueno si vemos que en esos pliegos de piel existe presencia de mala asesia presencia de zonas oscuras que indican que hay presencia de hongos en esa zona de la piel ya es excesivo ya está generando una afección al perro por tanto debemos penalizarlo quizás sea una forma buena de valorar si es excesivo o no y desde luego si nos parece grotesco el número de pliegues pues evidentemente es grave porque afecta la función del perro así que es cierto que mucha gente confunde a ver el hecho de que en el bachejón se pida una piel elástica y abundante tiene su razón de ser es un perro que antiguamente o que cuando caza debe de meterse en zonas con mucha maleza por muchos recovecos por zarzas por tanto es un perro que puede estar propenso a que tenga todo tipo de heridas en la piel si tuviera la piel muy pegada al cuerpo muy fina muy pegada al cuerpo si se enganchase con algún tipo de objeto punzante podría acabar haciendo daño al músculo y es mucho más difícil de recuperar un desgarro en el músculo que si tienes un desgarro en la piel que básicamente es lo coces y al día siguiente el perro podría volver a trabajar esa es la razón de ser del exceso de piel pero si es mucho exceso de piel se ver enganchando en todos los lados y tampoco es positivo yo quería hacer una que es de mi cosecha te he estado bueno a lo largo de toda la charla he estado escuchando que hacía referencias de vez en cuando al estándar americano yo hace un par de días tuve la oportunidad de hacer un seminario sobre golden retriever para el club de la raza de Argentina y la mayor parte de los asistentes eran de Sudamérica donde también como imagino que sucede con el Basset las líneas que predominan son líneas de tipo americano en el caso del golden yo comentaba con la gente que es cierto que se ven diferencias de tipo de estilo sobre todo también mucho en estilo de grooming y de presentación pero que si miramos si comparamos los estándares tenemos por un lado un estándar británico que como todos los estándares británicos es bastante somero y deja muy abiertas muchas cosas a la interpretación y un estándar americano mucho más detallado que incluso hace referencia a los defectos a toda esta serie de cosas pero que si uno lo analiza en profundidad está reflejando el mismo perro ¿sucede lo mismo con el Basset? Sí en el Basset incluso es todavía más fácilmente observable porque no tiene grooming bueno tiene pequeñas cosillas que se le puedan hacer pero no tiene tanto grooming el grooming no tiene tanto efecto como en el Golden Retrieve los estándares son muy parecidos de hecho uno de los libros que he publicado en inglés es comparando ambos estándares básicamente las diferencias es estándar American Club mordida mitad tijera en pinza el FCI solamente en pinza el tema de las faltas las que son seriamente altamente indeseables en el caso del American Club son descalificantes también tienen tres y se diferencian solamente en el caso del FCI los ojos claros se consideran altamente indeseables y en el caso del American Kennel Club sustituyen como eliminatoria los ojos claros por el exceso de altura superior a 38 centímetros el resto de rasgos prácticamente igual hay una pequeña diferencia en las orejas que en el caso del American Kennel Club se siguen pidiendo orejas muy largas mucho más allá de la punta de la nariz en el caso del estándar europeo FCI y del Kennel Club se ha reducido el tema de las orejas para que sea levemente más allá de la punta del hocico y ahora mismo quiero recordar que no hay ninguna diferencia más de hecho hasta los años 80 era exactamente el mismo estándar entonces no ha habido dando tiempo y además hay un intercambio continuo en general los perros americanos suelen tender más suelen buscar perros que se muevan muy bien con lo cual suelen ser con algo menos de sustancia que los perros europeos con menos piel suelta y en caso de los perros europeos hemos tendido más a sustancia perros muy corpulentos con mucha piel con mucha sustancia y hay continuos intercambios perros que vienen de Estados Unidos para incorporar determinados rasgos que suelen haber con mayor asilidad en los perros americanos y perros que se importan en Estados Unidos desde Europa sobre todo para proporcionarles sustancia porque es algo que están perdiendo ellos continuamente nosotros sin embargo lo que más se está perdiendo es el tema de textura de las orejas el tema del pecho prominente en Estados Unidos es muy habitual que tengan ese buen pecho en Europa menos y todo lo que es el tema de los hombros que en Estados Unidos lo cuidan bastante más que en Europa si a ti te parece si a ti te parece bien luego al final en los comentarios pondré un enlace al estándar ilustrado que tiene el club americano que como pasa casi con todos los clubs americanos suelen tener una parte dedicada a educación para jueces y para criadores eso que está bastante bien me gustaría destacar que en el caso del estándar ilustrado americano está hecho por un español que no lo sabe mucha gente está hecho por Guillermo González que es un gran ilustrador que además también apasionado del base haunt y también del sabueso español y curiosamente el autor de la última versión de la última edición del estándar ilustrado está hecho por Guillermo González que la verdad que es un estándar muy bien muy bonito muy bien trabajado y que además él ha logrado integrarse muy bien en el tipo de base haunt que se busca en Estados Unidos y él sobre todo le gusta más el tema de cazar libres con ellas sale prácticamente todos los días a correr liebres como dice él y la verdad es que ha encajado muy bien el tipo de base haunt y por eso yo supongo que el estándar lo ha hecho tan bien y tan detallado porque al final los americanos entienden el base haunt prácticamente la misma visión que tiene él de esa raza Estupendo Bueno Guillermo también nos hace otra pregunta pregunta si le puedes explicar qué significa la palabra base en todos los libros de base haunt siempre suele venir al principio base significa en francés bajo ya está no tiene mucho misterio es un perro bajo ya está no tiene más misterio Bueno Alejandra nos dice que le gustan mucho las ilustraciones la verdad que yo creo que a todos nos encantan que le gustaría ver más estándares así en todas las razas claro por eso hace falta alguien que las pueda hacer yo sé que tú tienes en algunas razas más y de hecho bueno intentaremos hacer alguna otra alguna otra presentación Sí yo ahora estoy trabajando más sobre todo en el gran base grifón vendé porque bueno es una raza que es minoritaria también pero me resulta bastante llamativa bastante atractiva y decidí meterme con ella estoy todavía en proceso de poco a poco porque últimamente no tengo mucho tiempo libre pero posiblemente el próximo que haga sea esa raza bueno Isabel Galán que es una criadora apasionada de cocker y que además trabaja con ellos también eso pregunta si tú descartarías en tu plan de cría un ejemplar con nula pasión por la caza priorizando morfología ante funcionalidad a ver el problema que yo tengo yo es que yo no soy cazador y por tanto yo con mis perros sí que les pongo a prueba yo les saco al campo prácticamente todos los días y demás pero no sé si saben cazar o sea yo lo que sí que veo que tienen una actitud también es cierto que en el caso del Basset Hound perros de rastro en general su actitud es bastante sencilla o sea pueden mostrar una buena actitud como perros de rastro sin que lleguen a ver en ningún momento un conejo una liebre un jabalí porque ellos lo que hacen es bajar la cabeza se empiezan a mover por todos los lados y van siguiendo rastros entonces a ver yo sí que descartaría un ejemplar que le asustase salir al campo por ejemplo eso es que es totalmente atípico igual que también he descartado perros míos que he tenido por el temperamento yo tengo una perra que ganó la raza en la europea en una posición se porta fenomenal nunca agreda a ningún perro con los jueces con las personas se porta fenomenal y demás pero en casa se muestra agresiva con algunos de mis perros bueno pues yo eso no lo quiero y no he criado con ella y ya está tuve la suerte de que siempre estás con las dudas de joder cómo no voy a criar le vino una piometra con cuatro años y medio y decidí el veterinario me dijo qué hacemos las intentamos tratar para que tengas una cámara en el próximo celo digo mira estaba pensando en no tener cámaras con ella ha venido esto vacíala y ya está y no tuve ya que darle más vueltas yo sí que considero importante el temperamento y también el tema de cierta actitud para la caza así que es cierto que en el caso de los perros de rastro la actitud para la caza es que tengan valentía de adentrarse en el campo de separarse de ti y cierta independencia del guía si han encontrado un rastro no te van a seguir de cerca primero siguen el rastro y cuando ya han averiguado o han investigado sobre él y han visto que ya o el rastro está perdido que está frío que no hay ningún animal o que no hay nada de interés para ellos pues es cuando deciden volver ese carácter digamos de cierta independencia que tiene el base jaume cuando lo sueltas por el campo para mí es importante desde luego bueno hilando un poco con esto que nos preguntaba Isabel creo que no lo hemos dicho al principio pero aparte de ser criador y juez de la raza aunque acabas de decir que no eres cazador pero también eres juez de rastro y yo te quería preguntar ¿qué importancia le das tú a las pruebas de actitudes naturales y si invitarías a todos los aficionados y criadores aunque no sean cazadores también como es tu caso a que se animen a realizar este tipo de pruebas ¿te parece que son importantes para la selección de la raza? para mí me parecen importantísimas de hecho cuando yo era presidente del club español del base jaume antes de que fueran obligatorios por parte de la área social de la canina de España para completar los campeonatos empezamos a hacer yo creo que la primera fue en el año 2009 o así pruebas de actitudes naturales que por aquel entonces yo creo que no hacía nadie pruebas de ese tipo y lo que vimos es por un lado era bastante útil para seleccionar a los perros a la hora de criar con ellos y que además generaba bastante ilusión entre los propietarios o sea los propietarios no eran conscientes de lo que eran capaces de hacer sus perros y además las pruebas de actitudes naturales en teoría no es necesario o no debería ser necesario entrenar con los perros se trata de actitudes que ya trae el perro de serie además en el caso de los perros de rastro lo que se pide es muy básico es simplemente que sueltes al perro que sale un poco y que los 15 minutos quede a la prueba que se mueva por el campo que siga un rastrillo que no sé qué pero no es necesario ni que muerda a los conejos ni de que los persigan ni de que los asuste ni tenemos que estar se hace una prueba también de reacción ante el tiro que al final eso es algo que no tiene mucho problema lo basejado porque en cuanto están con un rastro ni oyen tiros ni voz del dueño ni nada más entonces yo creo que es importantísimo y de hecho hay mucha gente cerca hay mucha gente que está en contra pero es que en el caso del estándar ya lo hemos visto en siete partes de un estándar que no es muy largo si le quitan la portada las cosas que se repiten de los estándares que posiblemente el estándar basejón sean tres páginas en tres páginas te lo repites siete veces pues por algo será hay gente que dice es que yo mi basejón lo quiero para el sofá si me parece fenomenal yo es que no cazo yo odio a los cazadores yo no me gusta me parece fenomenal pero si te has dedicado al basejón quieres criar con ellos debes de ser consciente de que es una raza con actitud para trabajar y es uno de los que debes seguir en tu programa de cría también quiero aclarar que yo soy juez de disciplinas básicas de disciplinas superiores de momento no porque piden muchas prácticas y al final pues no he tenido tiempo para hacer las prácticas y me gustaría serlo también es cierto que hay gente que me mira mal porque como no soy cazador dicen ya que no entendemos cómo puedes ser juez si no eres cazador bueno pues no sé hay otras profesiones que las puedes desempeñar estudiando y aprendiendo y no sé qué sin desempeñarlas no lo sé un forense no ha matado a nadie para ser forense pues con esto yo creo que debería ser igual pero bueno que eso que soy juez de disciplinas básicas pero no de disciplinas superiores y me parece importantísimo el tema de las pruebas de actitud naturales igual que el tema del CAC en clase de trabajo también lo considero positivo mucha gente solo ve en una exposición que en clase de trabajo va un perro o dos y se llevan el CAC vale sí es un poco más fácil pero es algo que está abierto a todo el mundo parece que se ha quedado otra vez congelado Mariano hola sí ahora 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 sí hola ahora ahora te oímos te oímos Mariano tenemos algún problema ahora hola sí nosotros yo por lo menos te oigo te oigo otra vez ah sí yo os oigo vale que son el tema de los CAC de clase de trabajo es algo que está abierto a todo el mundo si lo difícil no es conseguir el CAC en el día de la exposición que además el juez siempre está tiene todo el derecho del mundo incluso puede dar excelente y no dar CAC o dar muy bueno bueno regular lo que sea lo difícil está en lo anterior en lograr sacar el bueno para poder entrar en clase de trabajo pues si logras pasar eso que ya de por sí es complicado no conozco en otras disciplinas pero desde luego en rastro lograr un bueno en rastro no te lo regalan nunca incluso perros que han sacado el CAC alguna vez van a una prueba de trabajo y pueden sacar el suspenso pueden no ser actos entonces lo difícil está antes llegas a eso pues fenomenal si el juez considera que es merecedor del CAC realmente ese perro que va a ser campeón está demostrando que es mucho más completo que el que ha logrado el CAC del de clase abierta el de clase abierta a lo mejor tuvo que competir con 50 perros para llevarse el CAC pero no ha tenido que demostrar su actitud frente al trabajo simplemente una prueba de actitudes naturales que suelen ser muy básicas entonces yo tampoco lo veo mal el tema del CAC en clase de trabajo debería animar o servir de acicata a la gente para que descubra ese tipo de pruebas si lo que hay que pedir es que no se regale el CAC ni en trabajo ni en clase abierta claro eso es pero es más problema de jueces que otra cosa si tenemos varias preguntas en relación a las líneas americanas y europeas vamos a coger dos porque además viene una de cada lado del Atlántico Gabi desde México dice que se suele hablar de las líneas europeas más pesadas así con más piel y la americana más atlética que en tu opinión ¿cuál tiene menos probabilidad de desarrollar problemas de salud? Vale yo creo que en general las líneas que tienen menos problemas para generar problemas de salud son las americanas pero no por la línea en sí sino porque los americanos desde bastante antiguo han metido el tema salud dentro de la selección y los europeos hemos sido un poco más despreocupados en ese sentido de hecho hay determinados rasgos que habitualmente vemos en los libros que se presentan en el base jaunt como el glaucoma como la enfermedad de von Willebrand o como trombopatías pues en caso de la enfermedad von Willebrand trombopatías eran muy habituales hace 30 años sobre todo en líneas americanas han conseguido reducirlo a una cifra testimonial ya prácticamente no ves aunque en todos los libros como son bastante antiguos son de hace 30 años te vas a encontrar como esas enfermedades son típicas del base jaunt no te lo vas a encontrar porque hay pruebas genéticas que te permiten descubrirlo y lo han logrado eliminar de sus programas de cría en el caso del glaucoma de momento no hay prueba hay prueba para glaucoma de ángulo abierto pero no hay para no hay para prueba genética todavía para glaucoma de ángulo cerrado que es el más habitual en el base jaunt aunque también hay algunos bases que tienen glaucoma de ángulo cerrado digo de ángulo abierto pero a raíz de hacer ultrasonidos y ecografías en los ojos sí que han conseguido en Estados Unidos reducir bastante la prevalencia de glaucoma entre sus perros no va ligada a la salud a las líneas digamos al aspecto físico al fenotipo que tengan o las diferentes fenotipos que hayan entre las líneas americanas y europeas sino que los americanos dentro de sus programas de cría han dado mucha importancia al tema salud y los europeos hemos sido un poco más despreocupados en ese aspecto bueno y desde este lado Eduardo González nos pregunta tu opinión acerca de las líneas americanas y su influencia en la cría europea Eduardo González es uno de nuestros jueces expertos en base jaunt siempre nos juzga con bastante mimo y la verdad es que a todos nos gusta que nos juzgue a él y de hecho habitualmente cuando juzga suele tener bastantes inscripciones las líneas americanas ya más o menos lo he comentado en general líneas americanas suelen ser orientadas a mostrar un perro con muy buen movimiento se han olvidado o ese movimiento mejor ha sido a coste de una mayor ligereza del perro menor sustancia menor piel en cuanto a la influencia de la línea europea la influencia ha sido constante en los años 80 o así tuvo mucha influencia un perro que se llamaba Old Fashions o Sony no me acuerdo exactamente el nombre en tiempos más recientes Guillermo González trajo perros de Tostfield José Omendemelo también ha criado recientemente con perros Tostfield en su momento crió y gran parte de su línea de cría se ha basado en Bricard Rutes Pendragón en general Rudy Smith de Holanda que también ha tenido mucho éxito últimamente en los últimos años gran parte de sus líneas más exitosas están basadas en Splash de Professor un perro americano en general en Europa la influencia americana es bastante importante se suelen traer sobre todo para obtener perros que tengan muy buen movimiento y muy buen balance entonces eso les proporciona a los descendientes de esos perros de esos cruces una importante ventaja en las exposiciones porque normalmente se van a mover muy bien muy buenas angulaciones traseras buenas angulaciones delanteras y mejor movimiento entonces la influencia es bastante importante desde luego también ocurre ahora al revés los americanos están importando con más frecuencia perros europeos para intentar aportar más sustancia a sus líneas de cría sí la verdad en casi todas las razas en los últimos años y sobre todo con la facilidad de importarse en refrigerado y congelado se está dando todo este tipo de intercambios bueno has hablado tú antes de Marta Flores que yo también conozco de toda la vida que ya le está quitando el sitio su hijo Antonio y Antonio pregunta si te parece que la falta de altura de pata no se considera una falta grave que él cree que esto afecta la resistencia del perro en el trabajo claro a ver la falta de altura de pata afecta en dos partes por un lado al tener la pata más corta va a lograr cubrir menos terreno en cada paso y también por otro con pata más corta el cuerpo va a estar mucho más cerca del suelo pues efectivamente es una falta yo no diría falta grave para mí es una falta muy grave si es de pata corta o si bien tiene el cuerpo lo suficientemente profundo para estar cerca del suelo porque eso va a hacer que el perro se mueva más despacio en el campo y que le cueste mucho más esfuerzo avanzar entonces sí efectivamente es una falta no es que sea grave es que para mí es muy grave ese tipo de faltas bueno Paulino te tira un guante ahí que hay que recogerlo a ver si hacemos la presentación del sabueso español vale vale sí se intentará en Sudáfrica hice no a ver no tan avanzada como la del base jam porque de sabueso español es mucho más difícil conseguir fotos de ejemplos tanto buenos como malos pero bueno en Sudáfrica un poco para dar a conocer la raza que no la conocían hice una presentación fueron 20 minutillos simplemente unas pinceladas y les gustó mucho la verdad que es una raza no conocían en Sudáfrica y les hizo mucha ilusión y de hecho a los pocos días me escribió alguno de esos jueces oye Mariano mira he encontrado esto tal no sé qué o sea que bien desde luego les creó interés el hecho de esas pequeñas pinceladas y en España desde luego hay mucho interés por el sabueso español también observado porque ahora tengo un sabueso español en copropiedad en Italia lo llevamos a la europea del año pasado en Wells y mucha gente preguntaba por el perro no sabían qué perro era y les decía sabueso español y la gente apuntaba tal no sé qué o sea que es una raza que estéticamente llama la atención y crea interés en los extranjeros sí yo creo que es una raza que merece la pena trabajarla Eduardo aunque yo creo que esto vas a decir que hay normas y todo eso pero pregunta tu opinión ¿hasta qué edad consideras aceptable cruzar a una hembra? a ver por un lado están las normas y por otro lado la edad máxima hasta cruzar a una hembra va a depender mucho del estado de salud en que la puedas ver hay perras que a lo mejor con siete años están fuertes y en un estado de salud razonablemente bueno como para poder tener una camada y otras pues están también depende mucho de la historia previa que hayas hecho con la perra si has tenido si llegas siete años y le has hecho cinco camadas pues no hagas más ya has hecho demasiadas si has tenido dos camadas previas es una hembra que merece la pena está en buen estado de salud ¿por qué no hacer una camada con una perra de siete años? así que a mí lo que no me gusta es tener la primera camada demasiado tarde o sea si no hemos tenido ninguna camada antes y tener la primera camada con siete años posiblemente sea una temeridad pero si hemos tenido a lo mejor una camada la perra tuvo una camada con tres años otra con cuatro pues bueno tener otra camada una tercera camada con siete años yo no lo veo mal yo no lo veo mal evidentemente lo que no hay que hacer nunca es superar los límites que haya en España si son ocho o nueve años pues evidentemente eso no se nos ocurra pero es que incluso por sentido común posiblemente una perra con ocho años ya sea de una edad demasiado avanzada para también eso ver el estado de salud que tenga la perra efectivamente yo creo el estado de cada perro depende muchísimo bueno uno de nuestros guerrilleros favoritos que comparte contigo además de grupo equipo de fútbol dice que cuál es la realidad de la raza que cuál es el porcentaje de bases que cazan me imagino que se refiere por el tema de lo de la obligatoriedad del pan claro bueno pues Antonio es que con eso del pan es un poco guerrillero y yo alguna vez te lo he preguntado digo pero por qué das tanta guerra con eso si tú con los redesian no están sometidos a prueba de trabajo no tienen que hacer pan ni tienen que hacer nada y él siempre me dice ya pero los bislas sí y le digo pero si tus bislas cazan dice ya si ya lo sé pero yo lo que no quiero es que por el hecho de pedir la tontería del pan tan no sé qué haya menos perros o se baje la calidad o que no vengan los extranjeros o bueno a ver en el caso del basejao en concreto a la pregunta gente con basejao caza muy poco a lo mejor el 1% de los bases cazan el resto no cazan que yo conozca Guillermo González sí que caza con sus basesjao en su momento Ángel Martí que es juez internacional de trabajo de la área social canina de España cazaba con sus basesjao y hay gente que aunque no caza habitualmente con basesjao tiene a lo mejor beagle tiene grifón tiene petit base grifón tiene grifones azules y tiene algún base y se lleva al base de a cazar con ellos no es lo habitual pero bueno cazan muy pocos porque es cierto que casi todos los basesjao se han ido seleccionando para quedarse en casa o para exposiciones pero es que mientras el estándar los ingleses son los que mandan el estándar mientras los ingleses decidan seguir poniendo la frasecita esa de sometido a prueba de trabajo es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar y si no lo seleccionas es tan importante eso como si en la forma de los ojos como si de la pata es corta larga el porte del rabo yo para mí es algo que intento mirar no cazo con ellos no los pruebo no los pongo a prueba en pruebas exigentes de caza pero sí que por lo menos me pasen un pan y yo hasta ahora todos los perros míos que han participado en una prueba de actitudes naturales la han pasado menos Obelis que Obelis le lleve a la prueba con 13 años el pobre pues bueno hizo lo que pudo pero bueno no la pasó pero el resto de perros míos lo han pasado y yo creo que cachorros míos que tengo que no han ido a pruebas de actitudes naturales la pasarían y también creo que si fuera una prueba de disciplinas superiores ninguno la pasaría porque no no están entrenados para salir al campo y seguir el resto del conejo y solo el del conejo para eso no están adiestrados no les he entrenado yo no sé yo no sé cómo se hace ese entrenamiento bueno lo sé pero no lo puedo hacer porque como no soy cazador no puedo ir a un coto a correr detrás de los conejos con los perros porque me arreglo a que me ponga una multa claro claro bueno Jesús Hernández te pregunta por el tema del peso que a partir de qué rango estaría o en qué rango estaríamos hablando de un perro de un peso correcto imagino que en el estándar inglés no sé si viene reflejado que seguramente en el estándar americano sí no ni en el estándar inglés ni en el americano viene el rango de peso entonces peso digamos peso correcto cualquiera mientras el perro esté dentro de 32 centímetros de altura de la cruz máxima y nosotros veamos que no tiene sobrepeso que no tiene exceso de peso ni que es demasiado volumen si se pasa de talla pues evidentemente es porque se pasa de talla pero no porque se pase de peso en cuanto a rangos más o menos lo normal es que un macho esté entre 30 a 35 kilos una hembra entre 24 y 28 kilos es lo habitual más o menos pero no hay que tomarlo a pie del a ver lo habitual con mis perros que en general yo creo que suelen estar más bien tirando a delgados ha llegado a haber base jaón con 45 o 50 kilos yo creo que eso para un perro que se tenga que mover 4 o 5 horas en el campo 50 kilos cuesta moverlo sí 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 bueno Andrés Osorio pregunta por el tema de la selección de cachorros que dice que en ocasiones tienes un cachorro con un frente precioso y de repente se descompone si te parece a ti que hay una edad indicada en el Basset en la que podamos asegurarnos este tema del frente el frente del Basset jaón es lo más difícil de criar ya de por sí en todas las razas caninas lo que es las angulaciones y el equilibrio entre humer y escápula es difícil es lo más lo que todos los criadores suelen decir es lo más difícil de lograr y lo más fácil de perder pues en el Basset jaón además de tener eso tenemos el frente raro este extraño que tiene que envolver el cuerpo y las manos o mirar al frente o ligeramente hacia afuera una edad es complicado yo con perros he entregado perros con tres meses que tenían un frente perfecto y un mes después me ha enseñado fotos el dueño y era un desastre lo que había ahí yo creo que en el frente afecta mucho también el tipo de suelo donde se cría ese cachorro habitualmente solo los resbaladizos van a acabar dando un frente muy malo por muy buena genética que tenga el perro también en cierta medida la alimentación puede afectar incorrectas proporciones de calcio fósforo en la dieta puede afectar al desarrolloso y hacer que la pierna que la pata gire hacia afuera y también incluso puede afectar patologías digestivas que pueda tener de forma temporal el cachorro justo en momentos puntuales de crecimiento que afecte a lo que es la disponibilidad de calcio y fósforo por parte del perro y también yo creo que puede afectar un cachorro mío tuvo problemas digestivos y he hecho las manos muy mal el peor de todos posiblemente entonces yo creo que es una conjunción de factores ¿cuándo podemos asegurarnos de que no va a estropearse el frente? cuando haya dejado de crecer con 8 o 9 meses si tiene las manos bien ya sí que es muy difícil que se estropee salvo que tenga algún traumatismo antes de eso cuanto más cerca estemos de los 8 o 9 meses más cerca estaremos de saber que no va a haber problemas con las manos y cuando más alejados estemos pues le puede ocurrir cualquier cosa que afecte el desarrollo de las manos no sencillo es posiblemente lo más complicado en el base jaume Bueno Tere de Terra Piccoli dice si se deben buscar mordidas blandas en los en los bases que ya casi todos los tiene con mordida blanda pero alguno tiene mordida muy dura y dice que esto es dominante al cruzarlo me imagino se refiere al tema del cobro para que no estropeen las piezas es que en principio los bases jaume no tienen por qué cobrar animales ni morderlos ni atraparlos ni nada entonces si vamos a criar el base jaume para casa pues sí que nos interesa que perros que cuando jueguen sin iban la mordida pero yo veo que es un comportamiento bastante natural en el base jaume cuando son cacharos quieren morder prácticamente todo que muerden las manos los tobillos etcétera pero nunca muerden con con gusto o sea es simplemente marcar y ya está incluso no son especialmente destrozones con objetos tú puedes dejar te romper si te dejas un perro o un cacho de base jaume en casa te va a romper el periódico te va a romper un libro te lo ha hecho las ministrizas pero otro tipo de objetos es muy difícil que te los estropee unos zapatos cosas de esas no es muy habitual que te rompe entonces en general el base jaume tiene la mordida blanda pero es que tampoco debemos guiarnos de seleccionar por mordida blanda o mordida dura porque en principio su función no es cobrar entonces ni es cobrar ni es agarrar ni hacer presa es simplemente seguir los rastros la liebre cuando se caza liebre con base jaume se caza con la modalidad denominada la vuelta desencama la liebre la liebre recorre unos metros se vuelve a encamar el base jaume la vuelve a hacer que salga de su encame se pueden tirar así tres o cuatro horas después de tres o cuatro horas la liebre vuelve al lugar de origen y es cuando el cazador aprovecha en caso de que quiera porque hay mucha gente que practica lo de cazar liebres con base jaume y simplemente es para ver cómo trabajan los perros y no disparan pero bueno el caso es que al final cuando la liebre vuelve al sitio original de encame que está esperando el cazador es cuando se produce la muerte de la liebre pero la hace el cazador y el cazador es el que cobra la pieza no necesita que lo cobren los perros Muy bien pues si quieres ya para terminar si tú quieres contestar no es nada como te hemos presentado con tu faceta canina y bueno hay uno de nuestros espectadores que nos pregunta si vives de la cría del base o tienes otro trabajo bueno si te dedicas a esto profesionalmente o es un hobby bueno para mí para mí es un hobby vamos yo tengo mi trabajo que es consultor ambiental sobre todo tema de residuos urbanos y es a lo que me dedico criar intento criar una camada cuando mi trabajo buenamente me lo permite y luego sobre todo le dedico mucho a esto de los perros los fines de semana pero vamos que es un hobby es un hobby bastante intenso yo creo que bastante enriquecedor pero eso no deja de ser un hobby no vivo de los cachorros ni de presentar perros ni de ganar títulos ni de ganar títulos ni de ganar títulos porque de ganar títulos no vive nadie muy bien pues nada más la verdad que ha sido un placer escucharte y ver la presentación y aprender un poco más de esta raza tan apasionante y seguro que contaremos contigo para alguna próxima experiencia con alguna otra raza si quieres decir algo para terminar pues te dejo vale bueno pues sobre todo muchas gracias a todos los que han participado quizás ha ido un poco rápido porque me preocupaba cuando he hecho esta charla presencial ha durado dos horas dos horas y media también es cierto que al ser presencial pues siempre interactúa la gente te va haciendo más preguntas me preocupaba que se pudiera hacer demasiado largo porque la semana pasada hice otra charla y duró tres horas y bueno quizás ha ido un poco rápido en algunas partes pero bueno muchas gracias a todos los asistentes muchos a todos los que han tenido la paciencia de de aguantar toda la presentación y espero que a todo el mundo haya disfrutado igual que he disfrutado yo con esta oportunidad pues nada gracias nuevamente a todos los que nos han seguido y les esperamos en próximas ediciones desde desde nuestro canal hasta pronto muy bien venga muchas gracias 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 Gracias.